...el que no quiera aparecer la grabación, pues con apagar la cámara y el micrófono, pues es suficiente, ¿no? Que por cierto, también si alguien tiene algún problema de conexión y demás, pues también lo de quitar la cámara, ya lo sabemos porque hemos pasado por muchas formaciones de estas no online, debido al confinamiento nos ha tocado mucha formación online, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que estaba comentando, que ya digo, principalmente esto está pensado una formación para las personas de Docentes CREA, que van a hacer su propio REA, aunque también se han apuntado algunas otras personas más, que claro, son bienvenidas y están aquí en el curso. Incluso yo ya les diría más, les animaría a que vayan pensando en crear sus propios materiales, a lo mejor no para este curso, pero sí generando cosas para el curso que viene, o sea, que no sea esto de hacer el curso por hacerlo, ¿no? Sino que tenga alguna a buen puerto. Bueno, pues creo que, o espero, que ya estén resueltos los problemas que teníamos la semana pasada con algunos también del acceso al Moodle y demás. Aquí en Moodle os vamos colgando la información que tenemos del curso, si reestructuramos alguna cosilla, pues también se irá colgando. Y luego, conforme tengamos ya editados los vídeos, porque bueno, los vídeos, por ejemplo, de la semana pasada, pues hay que recordar algunas cosas al principio, al final, y cuando podamos hacerlo, pues se colgará el vídeo por si alguien necesita visualizar alguna cosa. Yo de lo que voy a contar hoy, por ejemplo, bueno, pues buena parte está en un libro escolario en que os vamos a pasar, con lo cual no vais a tener que consultar tanto el vídeo, para otras cosas quizás sí. Entonces, bueno, cuando se colga el vídeo, pues igual. Antes de empezar con esta parte, sí que me gustaría decir, a ver, va a ver un momento en que os voy a enseñar muchas cosas. Y va a ser simplemente para que sepáis que eso existe. No quiere decir que haya que ser capaz de hacerlo todo y haya que incluirlo todo, no, no. Es porque uno lleva en mente, bueno, pues esto se podía hacer, entonces yo lo quiero incluir en mi recurso educativo. O bueno, eso se puede hacer, pero no me va a hacer falta, pero tenerlo ahí en mente. Digo porque que no se agobie nadie con los materiales que se pueden enseñar. Es que hay veces que hacemos estas formaciones y por no obligaros a estar muchas horas pendientes de las videoconferencias y demás, queremos condensar mucho, pero claro, luego uno se agobia. Entonces, pues eso, que el objetivo no es ese. Bueno, por ahí alguien con el micrófono abierto, a ver si lo podéis cerrar. Bueno, pues venga, vamos a ir comenzando con lo que es el curso. A ver un... El micrófono que hay por ahí, a ver si lo podéis cerrar. Bueno, pues... Voy a ver si os comparto mi pantalla. Bueno. A ver, un momentito, a ver si me quiere funcionar. Ya está. Bueno, creo que me deberías estar viendo, ¿verdad? Bien, pues espero que todos puedan acceder a nuestro curso de Moodle. En la actividad de Moodle, en el Moodle nuestro, os hemos incluido por si... Bueno, en hacer la videoconferencia, que obviamente ahora mismo no lo necesitáis. Bien, y luego el libro Escolarium que yo voy a seguir. En un momento dado, os voy a pedir que hagáis, que creéis vuestro propio libro en Escolarium. Y entonces tendréis que, además, que compartirlo con los mentores y demás. Pero ahora os explico todo el proceso. Lo digo porque os encontraréis este enlace en lo que pone. Recordad compartir vuestro libro Escolarium. Bueno, eso no os preocupéis, lo vamos a hacer ahora. Os voy a enseñar a hacerlo y demás. Bueno, os tengo puesto material de videoconferencia y un libro Escolarium. Ahí es lo que voy a utilizar para enseñaros todas las cosas. Pero, aparte, vosotros también estaréis conectados en Escolarium. Ya sabéis que la gran novedad de este año es que vamos a hacer todo el seguimiento a través de la plataforma Escolarium. Otros años, pues, se ha hecho que cada uno tenía, pues, su Excel Learning, por ejemplo, instalado. Y entonces hacía las cosas en Excel Learning y mandaba, pues, los recursos que hacía a los mentores y demás. Otros funcionaban exclusivamente por Escolarium. Era un poco más de jaleo. Lo digo por si alguien conoce personas de otros años que han participado en CREA. Este año pasa todo a través de Escolarium. Entonces, nosotros, claro, puede ser que alguien diga, bueno, pues, yo que Escolarium no lo controlo. No os preocupéis porque os vamos a dar los conocimientos que vayáis a necesitar. Yo ahora os voy a contar lo que necesitáis para todo lo que es compartir los libros y manejarse un poquito por encima. Y luego, quien piense que le convence la plataforma Escolarium de autor para crear el recurso con las herramientas de Escolarium, lo hará, lo puede hacer con Escolarium y aprender a hacerlo si no conoce a través de la sesión, de la última sesión, ¿no? Los REA en Escolarium. Yo mi parte la voy a centrar en Excel Learning. Pero aún así necesitamos unos conocimientos de Escolarium porque ya digo que es la plataforma donde se alojan las cosas. Al principio esto puede parecer muy confuso con Escolarium, Excel Learning, no sé qué. Si yo lo que quiero es crear materiales para mis alumnos, ¿no? Bueno, no os preocupéis. Lo que pasa es que para crear los materiales necesitamos alojarlos todos en el mismo sitio, un sitio que sea fácilmente accesible por los profesores y demás. Para eso, pues, afortunadamente tenemos una plataforma educativa en Extremadura que es Escolarium y la vamos a utilizar. Alguien dirá, no, pero yo es que en mi centro utilizo Google Classroom, no sé qué. Bueno, tampoco pasa nada. Uno puede tener los recursos alojados en la plataforma Escolarium y luego utilizar, pues, Moodle, Google Classroom o ninguna plataforma concreta. Pero en algún sitio tenerles alojados esos recursos educativos. Está muy bien si alguien, por ejemplo, usa Google Classroom, pero no es suficientemente potente a la hora de guardar recursos y demás. Normalmente ese tipo de plataforma lo que sale es como enlaces, ¿no? Enlaces a un sitio, a otro sitio. Entonces, bueno, quizá lo más parecido para el que no se conozca nada de este tema puede ser un site. Bueno, pues, pero esto todavía nos da más potencia de trabajo y de poder gestionar actividades y juntar actividades de distintos orígenes. Entonces, pues, bueno, pues, lo hacemos a través de esta plataforma. Además de que luego lo bueno es que todo lo que vayamos generando, pues, tendrá un aspecto similar y un funcionamiento similar. De manera que si nos decidimos a utilizar siempre recursos de CREA, pues, bueno, luego tanto para nuestros alumnos como para nosotros será más fácil. Bueno, pero no me quiero enrollar mucho más. Vamos a empezar por, a intentar manejarnos bien con Escolarium. La primera parte os tengo dicho, bueno, materiales de la videoconferencia y están en este libro de Escolarium que os he puesto ahí el enlace. Ahí vosotros directamente podéis entrar. Voy a hacer clic aquí. Me dirige directamente al libro. Vosotros no veréis estos candaditos porque esto es porque yo tengo acceso de edición al libro, pero este sería el aspecto de un libro de Escolarium. Es muy largo. Luego voy a enseñar algunos de cómo debería ser uno de nuestros REA. Bueno, ¿qué es lo bueno de Escolarium? Pues, lo bueno es una cosa que damos por hecha, pero que al principio no tiene por qué ser así. Lo bueno es que yo puedo modificar este libro de Escolarium, que tengo cosas, desde aquí desde mi casa. Pero otro profesor con quien yo lo comparta lo puedo modificar desde su centro. Otro profesor que yo le dé acceso lo puede modificar también desde su otra casa. En fin, cada uno desde un sitio. Es decir, se permite una edición colaborativa. Entonces, ¿por qué nos viene bien eso? Bueno, es algo que ya estamos acostumbrados. Cuando creamos una hoja de cálculo o un documento de Google Docs y demás, lo podemos hacer de manera colaborativa y es muy cómodo. Sin embargo, cuando tenemos en el instituto unos archivos y demás, pues hay que ver que es que solo tengo el instituto y tengo ahí los asamines de los alumnos, las notas y es que todas las estoy en casa y no las tengo. Y eso es un jaleo. Bueno, entonces, la parte buena de poderlo utilizar desde cualquier sitio, o sea, que sea online, la tiene Escolarium. Así que vamos a aprovechar eso para que cuando nosotros, los mentores vuestros, ¿no? Que vamos a ayudar con los REA, pues nos digáis, pues mira, que es que tengo este problema en el recurso educativo y no me sale, o ya lo tengo hecho y tengo esta primera parte, a ver qué te parece y demás. Pues simplemente, aunque nos tengáis el libro compartido, pues ya lo podremos hacer sin necesidad de que nos mandéis nada en especial. Simplemente, pues entrando en el libro, o sea, lo que parece algo lógico, pero cada vez estamos más acostumbrados a ello, pero que bueno, que de otras maneras a lo mejor, pues no se podría. Entonces, necesitamos manejarlo un poco en Escolarium, ¿vale? Pues viene esa primera parte. Vamos a pensar que a lo mejor vosotros no sabéis o no conocéis Escolarium. Os lo voy a contar por encima lo que necesitamos. Y lo que necesitamos, pues es entrar. Al principio es entrar. Entonces, ¿cómo se entra en Escolarium? Pues, bueno, yo me voy a salir. Me voy a salir de Escolarium para que veáis cómo se haría. A ver si se ha querido salir. A ver si quiere cerrar. ¿Sí? No, te estoy haciendo una pregunta para no molestarte con el chat, pero debe ser, o no me lo has leído o tal. ¿El acceso a ese material de Escolarium es abierto o solamente los usuarios de Rayuela que tengan contrasoña de Rayuela tienen acceso? Es decir, ¿yo puedo compartir a través de Escolarium material abierto para que una persona que no sea de nuestra comunidad, que sea de otro sitio, pueda acceder a él o no? Vale, bueno, pues hay dos cosas. Mira, ahora mismo yo, por ejemplo, no estoy logueado en Escolarium, ¿vale? Me habéis visto que he quitado el login. Entonces, hay unos recursos que sí están en abierto y otros que no están en abierto. Los que generan los profesores a título individual, digamos, no están en abierto. Yo sí, como profesor, le puedo compartir esos recursos con cualquiera que utilice la plataforma. Por ejemplo, padres de alumnos, compañeros de otro centro o de mi propio centro, de donde sea. Eso los puedo compartir si usan la plataforma. Pero, claro, no es lo que me has preguntado. Hay recursos que sí están en abierto. Yo ahora mismo no estoy logueado. Y, aun sin estar logueado, yo puedo irme aquí a Recursos o abrir el enlace a ese cogerado. Y en Recursos hay, pues, muchos materiales. Hay muchos materiales. Si os fijáis, una buena parte de esos materiales llegan estos de Crea, Crea, Crea. Porque los materiales del proyecto Crea, sí, bueno, sí, después de haber pasado por todo el proceso de publicación y demás, sí están en abierto. Hay otros que no tienen por qué ser de Crea. Por ejemplo, este es de EDIA. Y también están en abierto. Lo que intentamos es que en Escolarium, los que están en abierto, que pueda acceder cualquiera, pues sean recursos que realmente estén bien. Porque es que luego nos hemos encontrado con el problema de que hay veces que uno hace una cosa tan personalizada que no es útil para los demás y empieza a ver demasiado, demasiado, demasiado. Y cuando viene alguien, un profesor, a buscar, pues, materiales, ¿no? Por ejemplo, de, pues, yo qué sé, vamos a poner aquí de matemáticas. Viene un profesor a buscar de matemáticas. Aquí. No encuentra más que cosas que no le interesan y al final desiste de utilizarlo, ¿no? Eso pasa en algunos agregadores de contenido. No voy a aceptar ninguno para no ofender a nadie, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, procuramos que los que están en abierto sean realmente buenos. Y alguien dice, ay, pero es que si no estoy en Crea. Bueno, vosotros estáis en Crea. Si no, incluso, pues, se puede solicitar, se hace una revisión y demás. Y, bueno, pues, si está bien, pues, se pasan esos, se podrían poner esos recursos en abierto. Aún así, si esto no fuese suficiente, no os preocupéis. En una de las partes de la videoconferencia voy a contar cómo se puede hacer para publicar estas cosas. Lo que ocurre es que ya no sería la plataforma Escolaring. Entonces, formas de acceder a los recursos de Escolaring. Una es un profesor cualquiera lo hace y simplemente puede pasarle estos recursos a cualquiera que utilice, que tenga acceso a Escolaring. Otra es, se ponen en abierto. Hay que pasar, digamos, que unos criterios para justificar que estos contenidos están bien y son interesantes para la comunidad educativa. Y cualquiera puede entrar desde donde sea. Vuestro REA, por ejemplo, una vez que termine, pues, sí, se le ha dado el visto bueno. Y dice, pues, sí que cumplen todos los criterios de Crea y demás, ¿no? Que eso hablará ya mi compañera Marisa la semana que viene. Cumple todos los criterios y estarán en abierto. Entonces, por aquí hay algunos de estos. Por ejemplo, este que está aquí, de Rafael Luis. Bueno, pues, es un docente CreaMás que ha hecho un recurso y ahí está. Hay otros que no, que los hayamos hecho nosotros al principio, digamos, como modelo. Para decir, bueno, pues, los REA pueden ser así, pueden tener estas cosas. Luego ya se les pasa el turno a los docentes para que puedan hacer sus propios materiales y compartirlos con el resto de la comunidad educativa. Bueno, pues, vamos a entrar en Escolarium. ¿Cómo se entra? Para entrar en Escolarium, simplemente, con esto de aquí de entrar, entraríamos con nuestra clave de rayuela y nuestra contraseña, la que tengamos. De hecho, si mañana la actualizo en el instituto, si la tengo que cambiar por algún motivo, pues, eso enseguida se sincroniza y volvería a utilizarse a rayuela. Es decir, no tenemos que memorizar otra clave. Esto va, como todas las cosas aquí de Educares, ¿no? Van siempre con la misma clave y hala. Pues, entonces, le damos a entrar, entramos con nuestra contraseña y veremos que tenemos unas cuantas de cosas. En los cursos de Escolarium se explica perfectamente, pues, en qué consiste todo lo que tenemos, que si hay una especie de cuaderno de profesor, que hay con su calendario, con unas cuantas de cosas. Pero nosotros vamos a ir a lo que nos interesa para esta parte de Docentes Crea, que es al contenido. Me voy a ir a la pestaña Contenidos. Si vosotros hacéis clic en la pestaña de Contenido, es posible que no tengáis nada. Aquí ponéis libros y actividades. En libros, pues, que no tengáis nada. Si acaso, libros del centro. Yo aquí tengo un montón de cosas. Por unas cosas y otras, pues, tengo aquí un montón, ¿no? Los tengo incluso agrupados, que eso también en los cursos de Escolarium os enseñarán cómo se agrupan y demás. Por si alguien no lo sabe. Bueno, entonces yo, por ejemplo, tengo aquí esta agrupación de creadores de contenido. Tengo ahí siete. De siete que están ya, digamos, que en marcha. Bueno, seis que están en marcha. Y este que es el que nosotros vamos a seguir. Dentro de poco tendré bastantes más. ¿Por qué voy a tener bastantes más? Porque me lo habrán compartido. Este, por ejemplo, este de Bárbara de Braganza, pues, lo ha hecho nuestra compañera Maite. Este, del Instituto Bárbara de Braganza, lo ha compartido conmigo para ir haciendo la revisión. Lo habían planteado para hacerlo durante varios cursos. Que, por cierto, os lo digo. Si veis que es mucho el volumen de trabajo que tenéis y que no os dais a basto, no os vengáis abajo. Se puede continuar de un curso para otro. No hay problema. Que en el caso, nosotros estamos para ayudaros a hacer las cosas, no para presionaros y obligaros a hacer sacrificios y demás, ¿no? Entonces, bueno, este está aquí, por eso que continúa desde el curso pasado. Bueno, este de José Manuel Sánchez, que ya ha empezado antes de tiempo, porque se veía con muchas fuerzas y ha querido empezar antes. Y, bueno, entonces, ya os digo, yo tendré aquí más reas de estos, porque los habréis compartido conmigo, los que os corresponde estar conmigo, ¿no? Otros mentores, tenemos a Marisa, a Antonio Juan y luego a algunas personas más, pues cada uno tendrán esos reas asignados. ¿Y cómo vamos a asignar un rea? ¿Qué pasa? Que ya desde el principio tenemos que tener el rea, el recurso educativo hecho. No, 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 no. Simplemente nosotros empezamos a hacer un pequeño boceto, lo compartimos y sabemos hacerlo. Bueno, para que lo vayáis mirando, os voy a decir ya cómo hemos hecho estas primeras asignaciones, de quién va a ir, con quién. Os lo explico un poco por encima y vamos a continuar. El mismo documento que rellenasteis el otro día, no sé si os acordáis, que era de cuántos reas pensábamos hacer, pues en ese hemos añadido quiénes van a ser los encargados dentro del proyecto CREA de hacer la mentorización. Bueno, tenéis el enlace también ahí en el curso de formación, ¿vale? Si alguien, de todas maneras, no lo encuentra o cualquier cosa, no os preocupéis, lo preguntáis por el chat y os lo ponemos. Pero tenéis el enlace ahí, ¿vale? Bueno, pues he abierto la pestaña esta, que es, a ver, un momento, que por si acaso alguien, entonces por la sesión 1, recordad que compartid vuestro libro escolario con el mentor, consultad mis mentores aquí, si hacéis clic ahí, nos iremos a esta pestaña que voy a abrir ahora. Bueno, pues aquí tenemos el cómo se comparte, no os preocupéis, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Y tenemos las asignaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues María Pilar Batalloso, pues, iría con Marisa Gil, tendrá que compartir el REA, que es el recurso que os voy a enseñar a hacer, lo tendrá que compartir con Marisa, con, bueno, María Rosario tendrá que compartirlo con Antonio Juan, y luego, por ejemplo, llegamos aquí, Paula Cristina Bravo, que pone Paula Bravo y Antonio Juan Delgado, y algunas otras personas también pone a dos. Bueno, pues simplemente se comparte con dos. Y es por una cosa, o aquí, ¿no? Beatriz Luisa Jiménez Bustamante con Reyes Narciso y Marisa Gil. Esto es porque, una cosa que comentamos la otra vez, que es que, como novedad este año, algunos profesores van a pasar también a formar parte del proceso de acompañamiento de los proyectos. No van a estar ellos solos, sino que nosotros también vamos a estar echando una mano, pero es para ir dando ya un paso más, para que la comunidad educativa pueda autogestionarse sola. Y los que ya tienen experiencia y saben bien cómo manejar las herramientas y cómo deben ser los recursos educativos abiertos, puedan ayudar a otros compañeros y echarles una mano en la creación. Es decir, que dentro, a lo mejor, de unos años, algunos de los que estáis por aquí, pues, os apetece eso, lo de estar ahí echando una mano y demás, y pues tendréis aquí vuestro nombre puesto, porque estaréis de mentores de otros profesores y así, ¿no? Digamos que ese va a ser el futuro del, o queremos que ese sea el futuro del proyecto CREA, que se la apropie a la comunidad de docentes, creadores, y a su vez, pues, que estén ayudando unos a otros a hacerlo todo. Bueno, en un momento dado, que no me queda mal con esto, en un momento dado, pues, os diré, hay que compartir un libro con una dirección de correo. Y diréis, bueno, ¿y cuál es el correo electrónico? El correo electrónico que aparece en Rayuela, pero que a veces el correo electrónico de Rayuela no está actualizado y demás, bueno, ya los he puesto yo aquí, los correos que hay que utilizar, por ejemplo, con mi compañero Antonio Juan, hay que utilizar otro, por motivo, un correo que ni siquiera existe, no lo podéis mandar correos ahí. Entonces, eso luego lo recordaré. Vale, esto es una panorámica de lo que tenemos que hacer. Pero, bueno, no se puede ir tan en abstracto porque al final nos perdemos y nos aburrimos, ¿verdad? Entonces, retomamos la bienvenida al proyecto CREA. Vamos a crear contenido. Muchos de vosotros ya nos habéis comunicado que, bueno, que queréis, que tenéis la ilusión de crear vuestros propios contenidos, ¿no? Porque así los podáis adaptar a vuestras clases y, además, os gusta la idea esa de compartir con la comunidad educativa y poder coger lo que hacen unos y dar lo que hago yo y todo eso, pero que no tenéis muy claro al final qué es lo que tenéis que hacer o cómo. Javier. Sí, dime. Javier, un minutino. Por aquí preguntan y creo que lo debes aclarar ahí para todos. Que aquellas personas que no estén en el documento, que se esperen, que luego se les dirá a quién tienen que escribir el libro, porque preguntan por ahí. Y luego que, si no estáis en el documento, a lo mejor el único que está es vuestro coordinador. Me explico que a lo mejor no estáis vosotros, pero vosotros sabéis a quién pertenecéis, al equipo al que pertenecéis, por ejemplo. Si hay alguien del IES Alcuesca y está solamente el coordinador, pero si sabe que pertenece a ese IES Alcuesca, está asignado a ese mentor, ¿vale? Es que aquí estáis no solo los coordinadores, sino también los participantes, ¿vale? Para que no os preocupéis. Es que es mejor de viva voz que si no. Es verdad, sí. Lo obvié a decir que es vete. Perdonad. Efectivamente. Bueno, como veis, Marisa, en la que de nosotros tres, que llevamos lo de CREA, es la que está más metida en el tema de la coordinación, así que lo tiene súper presente esa parte, ¿no? Muchas veces incluso habéis estado contactando con ella y demás. Sí, es verdad, que no lo he dicho. Esto, además, esta parte, bueno, no es que sea una parte más pesada, pero bueno, esta parte de lo primero que vamos a ir haciendo lo harán los coordinadores. Bueno, si no estuviese el coordinador, pues otra persona del grupo, pero solamente hace falta que lo haga uno. Digamos que nosotros vamos a crear… Esto es para los que son varios, ¿no? Vamos a crear recursos educativos abiertos entre varias personas. Solamente uno es el que hace la creación inicial y luego ya los otros van añadiendo el contenido ahí. Si estamos seis personas en un equipo, no hace falta que hagamos seis. Creemos seis recursos nuevos. Si vamos a crear un recurso solo. De ese recurso que vamos a hacer, creamos un único libro que lo hará el coordinador y luego ya va agregando a toda la gente para que pueda modificar y demás, ¿vale? Que eso luego lo comento en el cómo se agrega y cómo hay que hacer las modificaciones, ¿no? Para que no estés modificando uno y otro a la vez y sin querer, pues, uno borre lo del otro y todo eso. Pero bueno, sí, está bien que se unan esas dudillas y las comentéis, que a veces intentamos ir demasiado rápido y damos mucho por hecho que no tiene por qué saberse. Bueno, pero lo que decía, vamos a volver a retomar a parte del programa CREA, de nuestro proyecto CREA, y eso, ¿cómo tiene que ser un REA? ¿Qué hacemos en...? ¿Qué se supone que tenemos que crear? Yo ya más que tengo ahora mismo la buena voluntad, ¿no? Bueno, pues, vamos a ello. Entonces, nosotros teníamos aquí el enlace de los materiales de la videoconferencia. Si queréis abrirlo, es el que yo os voy a mostrar. Abrirlo, pues, si le queréis ir echando un vistazo a la vez que yo. La única diferencia con lo que yo vea y lo que veáis vosotros, si lo vais ojeando, es que yo tengo posibilidad de edición si quiero y, bueno, vosotros no, porque no he compartido ese libro con vosotros como edición, simplemente por visualizarlo. Eso es lo que ocurrirá cuando vosotros tengáis hecho vuestro REA y lo compartáis con el resto de la comunidad educativa. Pues, lo podrán ver, tal y como vosotros lo estáis viendo, como vais a ver el libro ese que yo os muestro, pero editarlo nada más que lo podéis editar vosotros. Ya está. Alguien dirá, bueno, pues, entonces no es un recurso educativo abierto, porque los recursos educativos abiertos los puedo modificar. Sí, efectivamente. Los profesores que quieran modificarlos se pueden hacer su propia copia personal e introducir las modificaciones que necesiten, pues, quitar cosas, poner otras, etc. Es decir, cualquiera de los recursos que veáis vosotros ahí en Escolarium, os podéis hacer vuestra copia para utilizar con los alumnos y es una copia perfectamente legal, digamos, no se lo esté quitando a nadie, porque son abiertos, tienen su correspondiente licencia, que es la que utilizamos siempre, con que esté citado, que ya estará el recurso, pues, suficiente, y vosotros, pues, ya, pues, añadid lo que tengáis que añadir o quitáis, personalizáis, vamos, lo que uno siempre quiere, pues, adecuar los contenidos que tiene a sus alumnos. No tiene por qué ser, esto es el libro de texto que me han puesto en el instituto y lo sigo desde la hoja 1 hasta la última y con eso ya he dado todo, ¿no? Esto lo puedes personalizar y hacerlo a tu gusto, poner y quitar. Entonces, bueno, pero vamos allá, vamos al libro, que si no, al final no os enseño nada y empiezan a pasar el tiempo. Ya que está aquí Marisa, Marisa, cuando veas que me enrollo mucho, tú córtame, ¿eh? Que si no, le quitamos más tiempo desde la cuenta. Bueno, ya digo, al hacer clic aquí, nos iremos entonces a nuestro libro de creación y publicación y publicación con... Bueno, creación y publicación con S-Learning, pero el libro del proyecto CREA y S-Learning. Este título, la verdad, es que se lo podría cambiar, luego si acaso ya lo edito y lo cambio, pero bueno, ahora no. Nuestro libro, entonces, os presento primero aquí en la portada del libro que tenemos en nuestro Series CREA, ¿vale? En las portadas estas, pues, es una de las cosas que se pueden modificar dentro de Scolarium, es fácil, lo contarán también en la parte de Scolarium, pero bueno, una vez que uno tiene hecho el libro, es con este botoncito de aquí, de modo edición. Os lo voy a enseñar, que es que si no, sé que se me va a olvidar. Si yo lo doy aquí a modo edición, yo podría cambiar esta portada desde aquí al lápiz, elijo del banco de recursos o subo mi propia portada y ya está. Vosotros lo tomarán, no hace falta que lo hagáis, porque ya cuando esté el libro terminado y demás, pues, daremos unos elementos que deban ir en las portadas y ya veremos exactamente cómo se generan esas portadas, con lo cual, vosotros preocuparos principalmente de añadir los contenidos. Bueno, lo único es que en el modo edición es donde puedo, es donde puedo, además, en esta información, nada más que vamos a utilizar esta información para eso, es donde puedo añadir gente. Yo aquí, donde pone colaboradores, pues, podría añadir colaboradores. Esto nada más que puede hacerlo la persona que ha creado el recurso educativo. John no me da la opción añadir los colaboradores porque no soy yo el que lo ha creado. Simplemente estoy aquí de colaborador. Este libro pertenece, pues, al grupo de software educativo extremeño. Ya está. Bueno, vamos allá. Pues, después de toda esta introducción tan larguísima que he hecho, podría haber empezado por aquí, pues, bienvenido. ya conocemos de donde venimos, ¿no? Servicio de Tecnologías Educativas de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Y, nada, esto, ¿por qué lo pongo aquí? Oye, pues, para que sepáis que esto es una cosa de Extremadura. Es una iniciativa extremeña y que, bueno, pues, hay que valorarla como tal. Y vamos allá. Bueno, pues, ¿en qué se basan los proyectos que vamos a hacer? La semana que viene, eso Marisa os lo va a contar con todo el detalle del mundo. Aquí simplemente es porque tengáis los enlaces. Nosotros nos basamos en lo siguiente. Nuestras líneas principales son hacemos recursos educativos abiertos, es decir, que tenemos en mente que vamos a publicar las cosas para que otros profesores también lo puedan aprovechar en sus aulas. En la licencia que utilizamos, que hay veces que es verdad que en clases, cuando hacemos materiales, cogemos de aquí y de ahí, no nos fijamos mucho en la licencia. Nosotros vamos a ser maestritos en la licencia porque esto va a estar publicado en nombre de la consejería. Las licencias son CC BYSA, que significa que se puede hacer copia, pero hay que citar, por eso el BY, y SA quiere decir que hay que publicar con el mismo tipo de licencia, es decir, que se puede hacer copia. Si viene un editorial y dice, bueno, pues yo que utilizo este recurso educativo y lo voy a vender y no sé qué y voy a añadir mis cosas, vale, muy bien, pero cuando lo publique tienes que permitir que la gente se haga su copia. Con lo cual, ese editorial, ya no le interesa, ¿no? Porque tiene, entonces, esto es lo que se va a basar en el tema este de nuestro recurso educativo abierto y cualquiera que se haga su copia puede añadir materiales y demás. Lo único que tiene que hacer es citar el origen. Digo esto porque otros años a lo mejor hay gente que ha insistido un poco más en que quiere poner el no comercial y demás. Nosotros, en la convocatoria de Innovate, está establecido que no ponemos el no comercial. Si alguien, por lo que sea, lo quiere utilizar para fines comerciales, como por ejemplo, utilizarlo en sus academias, pues puede hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, o para un instituto privado también lo podría hacer. La siguiente línea que utilizamos es el DUA. También va a hablar Marisa mucho de ello. El diseño universal para el aprendizaje. Vamos a intentar que los recursos que generemos sean fácilmente accesibles para todo tipo de alumnado. Entonces, bueno, eso ya, ¿y cómo se hace eso? Pues eso puede ser complicado. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y Marisa nos dará las indicaciones en la sesión de la semana que viene, con lo cual le hago un poquito de publicidad, ¿no? Y luego, metodologías activas. Vamos a intentar que esto no sea únicamente poner pues un un libro de texto ahí o un PDF y punto, sin acercarnos un poco a la metodología activa. Que el alumno sea el protagonista de lo que está haciendo y que aprenda poniendo en marcha esos conocimientos que tiene. Metodologías activas hay muchas, ya las habréis marcado además al hacer la inscripción en Docentes Crea. Cualquier metodología activa estará bien. Lo único que no queremos es eso, que sea pues una cosa de únicamente poner ahí nuestros unos apuntes que no digan nada y ya está. Si no, queremos ir un poquito más allá. Tenemos muchos, hay muchos modelos de recursos que ya están hechos. Se le puede echar un vistazo si no sabe bien qué tipo de actividad de hacer. Yo es que en matemáticas no se me ocurre nada. Bueno, pues he hecho un vistacito a los recursos que hay en matemáticas a ver qué proponen para distintas cosas. No hace falta que esto sea una innovación total. No, hombre, simplemente que no sea lo que he dicho. Unos apuntes y unos ejercicios y ya está. Que se puede hacer, ¿vale? Y ya digo, Marisa, en la próxima videoconferencia pues también algo de eso, algunas indicaciones os dará. Bueno. Pues sí. Claro, claro. Y además que estará bastante bien porque al principio es verdad que cuesta y hace bastante falta y entonces eso siempre se agradece que te den algunas orientaciones de que se puede hacer y todo eso. Y ya os digo que incluso luego si no mirando algunos recursos dices, ah, pues mira, esto es que hacen estas cosas por aquí, esto es que hacen otras cosas por allá y a mí me interesa. Bueno, pues nuestro proyecto CREA, vosotros estáis en la parte de Docentes CREA, he puesto aquí, me he puesto aquí los enlaces a CREA, si os creáis aquí y nos iremos a la página de CREA. A ver, no solamente esto es la parte vuestra de docente, ya sabéis que hay otra parte de experiencias que algunos estaréis, otros no. La parte de experiencias CREA no es incompatible con docente. Si alguien por lo que sea dice, pues mira, he visto este real, que está muy bien, de mi asignatura y tal, pues yo lo podría aplicar, pues podéis apuntar. Os podéis apuntar y ir utilizando en vuestra aula un recurso educativo que ya está hecho y a la vez estar creando otro. No es incompatible. Lo que no podéis hacer dentro de experiencias CREA es utilizar justo el recurso que estáis creando porque todavía no está creado, ¿no? Ya el año que viene cuando ya esté creado y está subido y demás o cuando ya se ha terminado, pues podéis apuntar a experiencias CREA para utilizar el recurso que generaste y que ya está subido. No habrá problema. Bueno, las experiencias y luego el banco de recursos. Tenemos, como ya lo he enseñado antes, tampoco voy a entrar mucho. Tenemos un banco de recursos en constante crecimiento, gracias a vosotros, del que, bueno, se hacen incluso en otras comunidades y demás porque son recursos que al final quedan bastante bien. Al principio es el típico folión blanco en el que nos tenemos que enfrentar, pero luego, poquito a poco, cuesta, no os voy a engañar, cuesta trabajo porque hay que sacar tiempo que le robamos a nuestra familia y demás, pero van saliendo cositas y vamos metiendo otras cosas que ya tenemos hechas y demás y vamos conformando un recurso educativo pues del que estamos orgullosos y que decimos, mira, pues esto es útil para la docencia y es mejor o un buen complemento para los materiales que ya tenía como podía ser el libro de texto. Bueno, esta imagen con enlace no voy a entrar en detalle, tengo puesto ahí cómo se hace, en muchos sitios de este documento, digo, por si le echáis un mitazo luego ya vosotros solos, os tengo puesto y cómo se hace tal, cómo se hace cuál, aquí está explicado, esto sería para avanzado, incluso avanzado que en la videoconferencia a lo mejor ya dentro de un poco más de detalle se puede hacer, pero es de las partes que se puede hacer y cuesta un poco más hacerlo en SLR, y entonces, bueno, está aquí explicado pero no voy a entrar en ello, ¿vale? De repente viene aquí incluso código HTML. De esa parte huiremos. Entonces, si alguien quiere poner una imagen con enlace, bueno, se le podría contar y demás, pero ahora mismo no se tiene eso disponible de una manera sencilla. Excel Learning, por cierto, quiere decir extremely easy to use learning tool, herramienta de aprendizaje extremadamente fácil de utilizar, pero es extremadamente fácil de utilizar, pero se puede hacer además otras cosas que ya no sean fáciles porque si ya sabes de HTML y demás, pero se puede hacer, o sea, nos permite hacer de todo. Pero veréis que las cosas en general que os voy a mostrar son bonitas, nos dan posibilidades para hacer muchas cosas para nuestros alumnos y son fáciles de utilizar. Bueno, pues pasamos entonces el cómo son nuestros recursos. Os voy a enseñar algunos recursos simplemente por encima porque veáis cosas, más cosas que se pueden hacer. Por cierto, recuerdo, todo esto está hecho en ese Learning, entonces todo lo podéis hacer vosotros en ese Learning. Os voy a enseñar algunos recursos que tengo puestos aquí. Todo esto se puede hacer y crear y lo podríais hacer vosotros. Por ejemplo, alguno de primaria. Os voy a enseñar por encima, aquí está cargando un vídeo, un vídeo de presentación. Os voy a enseñar esto por encima porque Marisa se va a encargar la semana que viene, hago mucha publicidad Marisa, ¿verdad? La semana que viene se va a... Estás haciendo spoiler, ¿eh? Se va a encargar se va a encargar de enseñaros esto con más detalle. Fijaros, para el que está gobiado con un real, esto es un real. ¿Qué tenemos? Pues estas cuantas paginitas. Me entro a las páginas, ni siquiera son un menú que se despliega ni nada. No, 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 no. Esto es un real. Y esto es lo que nosotros pretendemos de vosotros. Además, esto es un real que incluso por todos los contenidos que tiene, están trabajados y demás, se tardaría mucho en hacer. Ni siquiera pretendemos que hagáis esto. Lo que no tenéis que llevar en mente es hacer esto y que cuando yo despliego aquí, yo qué sé, en los primeros síntomas se despliegue un menú con muchas cosas. No, no, no. Con esto es contenido suficiente para un real. Os lo contará Marisa. No sé si habéis fijado. Por eso se ve bien, ¿verdad? No sé si se ve o no se ve. Sí. Bueno, al hacer clic en un enlace yo puedo elegir que se abra una ventana nueva, que se abra en el mismo sitio. Se pueden ir eligiendo muchas cosas. Bueno, pues, pues, eso es una de las cosas que se puede hacer en ese learning. Bueno, estaba comentando que, bueno, que esto que se ve aquí, pues eso, es un REA. Ni siquiera se puede que tenga mucho scroll. Es decir, buscamos que sean unos contenidos no excesivos, que no te echen para atrás. Y ya está. Que incluye, pues eso, una portada con algo que sea bonito, una guía que sepan los alumnos en todo momento. Esto es una parte de los criterios dual. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se les va a pedir? Y demás. Esto para los alumnos es muy importante. Unos contenidos y luego una guía didáctica en la que se explique para el profesor que se espera de estos contenidos, cuánto tiempo le va a llevar y demás. Que no se tenga que mirar el REA entero para saber qué hay ahí dentro. Y eso es lo que vosotros vais a producir. Entonces, ya os digo, centrado en que va a ser poco. Bueno, no me voy a extender mucho que podría abrir, por ejemplo, otro de matemáticas para que veáis que es del mismo tipo, ¿no? Un poquito de contenido, lo que quiere el alumno, una guía didáctica. Y aquí, bueno, a lo mejor sí se le explica, pero tampoco es un exceso de contenido. Vamos a llevar eso en mente. Aquí, por ejemplo, para los que sois de matemáticas, pues, que es una actividad de GeoGebra que se puede evaluar, poner corregidas, no sé qué. En fin, tiene unas cuantas de cosas que se pueden mezclar. Por ejemplo, aquí pone podemos hacer esta actividad interactiva y un enlace. Entonces, se pueden meter muchos contenidos dentro de una misma interfaz. De idiomas, de, bueno, de todo. Si alguien quiere enredar un poco aquí, por ejemplo, como es de idiomas, pues se ha puesto un texto con un audio que te lee el texto este. Así, para aprovechar el inglés, ¿no? Entonces, todo, pero igual, poquitos contenidos, una parte para los alumnos, una parte para el profesor, y todo así, y esto es lo que esperamos que hagáis vosotros. Ya, bueno, no sé si hace falta que habrá más. Hay una cita bonita que queda, esto se puede poner también directamente en ese learning. Esto es lo que nosotros esperamos de vosotros. Entonces, plantearos lo sí. Lo digo por sí. Bueno, aquí, por ejemplo, de repente hay un genial, ya, pues muy bien, hay metido dentro un genial. O sea, todas esas cosas que a lo mejor decimos, no puedo entrar aquí, puedo entrar aquí, os voy a dejar el enlace aquí, allá. No, está todo metido dentro de un sitio que se ve bien, se navega bien, y se debería entender bien. Incluso si la pantalla fuera muy pequeñita, este menú se puede aquí esconder. Bueno, en Scolarium, pues ya veis que se ve así, y con este menú que he escondido, pues estaría aquí. ¿Vale? Bueno, pues no voy a abrir, no voy a andar abriendo aquí un montón más de recursos, que si no se nos va el tiempo, pues de lengua igual. Si queréis echar un vistacillo, esto sería así. Aquí de repente, pues hay una imagen, unos logos, entonces queda una cosa que se puede manejar. Bueno, pues entonces, nosotros, ya he dicho, yo voy a utilizar S-Learning, bueno, pues, y eso de S-Learning lo he escuchado ahora por primera vez. Yo me he apuntado, no me he echado atrás, a pesar de escuchar S-Learning, pues S-Learning es la herramienta, una herramienta que tenemos para creación. Podemos juntar muchas cosas dentro de S-Learning, por ejemplo, nos pone de manera fácil un pequeño juego. Si estáis siguiendo esto conmigo porque lo tenéis también abierto, este que pone aquí, adivina, este es uno de los pequeños módulos que se pueden poner en S-Learning que se llama adivina. Pues es un juego que ya viene hecho, tú simplemente pones que hay que adivinar y te hacen a, bueno, pulsa aquí para jugar. Vamos a verlo simplemente. Bueno, pues este proyecto, el nuestro, el de CREA, es exclusivo, digamos, de la tierra de conquistadores. Bueno, pues Extremadura. Ah, muy bien. Bueno, pues ya tenemos un juego, ¿no? Y así con otras preguntas. Puedo hacer una pantalla completa si lo necesitase, por cierto, aquí, el modelo que estamos utilizando, pues lo han dicho antes, con las dúas. Entonces, bueno, pues tenemos un jueguito y es muy fácil de hacer porque ya viene preparado, no lo voy a continuar hasta el final, ¿vale? es muy fácil de hacer y de configurar y ya viene dentro de ese learning, pues puedo utilizar esto. Bueno, luego tengo puesto aquí un botoncito que ha sido eso. Esto simplemente para que veáis que además se pueden poner botones que muestren, oculten texto y además se pueden poner emoji si hace falta, o sea, que está, es cómodo y se puede hacer bonito. Bueno, pues esto es un ID by, la divina y lo explico un poco, pero simplemente para que veáis también esta opción de botones. Bueno, pues entonces ese learning es una de las dos herramientas que tenemos que nos permite crear esto. Voy a pasar a la siguiente página, vaya, se me ha, vale, que dice, venga, vamos a trabajar ya con ese, vale, pues muy bien, a trabajar con ese, pero si yo quiero que vosotros trabajéis con ese, os tendré que, ese es la abreviatura de Excel Learning, que además luego hay veces que se llama Excelarium, en fin, si yo quiero que trabajéis con esto, os tendré que enseñar a hacerlo, pues entonces, hacemos en esta parte un parón para que yo os enseñe a trabajar con esta herramienta que se llama Excel Learning. Y es bueno que yo os enseñe a manejarla porque el principio, pero es solamente el principio, es difícil porque dice, ¿dónde están las cosas? Bueno, para eso estamos aquí en este curso, para que os lo enseñe. Pero de paso, os voy a contar toda la parte que se hace desde Escolarium. Bien, pues entonces, es el momento en que vosotros entréis, si no habéis entrado todavía, entréis en Escolarium, yo os digo, es en Escolarium para entrar simplemente la dirección que la tengo ahí marcada en mi pantalla, Escolarium.educarex.es, entramos con la clave, el nombre de Rayuela y la clave de Rayuela y una vez dentro, tenemos estas varias secciones, escritorio, cuaderno y contenido. Nos vamos a ir a la sección de contenido. Entonces, digo, a vosotros puede ser que os ponga que no tenéis contenido ni nada, estamos en la parte de aquí arriba en mis libros, hacemos clic en mis libros, pondrá, pues no hay todavía ningún libro, ¿quieres crear uno? O algo así, ya no recuerdo cuál era el mensaje que ponía, Y hace mucho que no tengo estos vacíos de libros. Bueno, pues vamos a entrar ahí y os voy a enseñar a crear un libro nuevo. A ver, si alguien ahora mismo tiene problemas para acceder a esta parte de crear el libro de Escolarium o de entrar en Escolarium o cuando yo le esté diciendo hay que dar este botón tal y cual, se atasca o no le sale o le da error o cualquier cosa, que avise por el chat y como voy a usar un poquito de Marisa, como Marisa está pendiente de chat, que yo no estoy pendiente porque estoy aquí con una pantalla completa, me cortáis y me decís oye, es que hay un problema, lo resolvemos. El principal problema que os puede haber es que alguien entrase en Escolarium al principio de toda la charla mía y le ha caducado la sesión y tenga que logrearse otra vez. Ese es el principal problema. Bueno, entonces os digo, esta es la sección de libros, aquí no os pone nada o quizás tengáis como mucho un libro, vamos a crear un. Bueno, pues para crear un libro en Escolarium es este botón de aquí, Nuevo contenido. Si os ponéis encima os va marcando cuál es cada cosa, os digo por si se os olvida. Aquí hay uno que pone, por ejemplo, importa paquetes con, pues como yo no lo quiero hacer, pues nada. Se puede filtrar, nada, simplemente nuevo contenido. Pues bueno, yo voy a suponer que ya todo el mundo ha conseguido llegar hasta aquí y le voy a dar a nuevo contenido. Bien, y nos dice, ¿qué herramienta quieres de edición? ¿La propia de autor de Escolarium o Excel Learning? Bueno, pues cuando estéis en la videoconferencia, la última videoconferencia, la propia de Escolarium os dirán que la hagáis aquí con Escolarium. Incluso, bueno, sí, esto de secuencia de EP, ahora en esta no se utilizará, será en la de avanzado, seguramente. Entonces os dirán Escolarium, pero yo como os voy a contar la parte también de Excel Learning, os voy a decir Excel Learning. La diferencia es simplemente que en Escolarium hay unas cosas para crear contenido, en Excel Learning pues hay otras. ¿Cuál de las dos herramientas es mejor? Pues claro, habría que conocerlas. en principio por ahora estamos creando muchas cosas con ese Learning. Tiene más otras ventajas que el archivo de ese Learning completamente modificable se puede pasar a otros compañeros que lo quieran utilizar y demás. Muchas veces en este punto me piden que recomiende qué herramienta utilizar y es que las dos van a ser bastante útiles y seguramente para lo que tengáis en mente las dos van a servir. Entonces lo suyo es echar un vistazo a las dos videoconferencias, ver cómo quedan los recursos y luego ya elegir. Y si no, bueno, pues empezar por ejemplo con ese Learning que a ver aquí lo difícil es introducir los contenidos, teclearlos, pensarlos, producir las imágenes, lo que vayamos a hacer de presentaciones externas a lo mejor con Geniali o cualquier otra cosa. Luego ya la herramienta de edición va a ser lo de menos. Sí que es verdad que hay cosas que proporcionan unas herramientas que no tienen otras. Escolarium también tiene juegos y demás como lo que he enseñado antes pues también tiene parecido, ese tipo. No podría yo recomendar ninguna herramienta por encima de otra. Eso sí, yo voy a enseñar a las herramientas de Learning y a ver qué os parece si cumple con lo que vosotros necesitáis para crear vuestros recursos. Bueno, pues entonces todo el mundo estaría aquí. Habíamos clic en esta parte de ese Learning y una vez que que hemos hecho clic en ese Learning le vamos a dar aquí a OK. ¿Vale? Y nos pasa una pasarela que dice, bueno, pues vamos a crear el recurso en ese Learning un nuevo recurso se está creando, tarda, en fin, cargando ese Learning desde el escolario. Pero un momento, bueno, pues esperamos lo que tarde y a segunda como vaya la red y demás y este sería el aspecto de edición de lo anterior, de lo que os he enseñado antes. Tenemos aquí, voy a hacer un poco de zoom porque si estáis mirando mi pantalla lo mismo, no lo veis bien. Una estructura que pone aquí un nodo de inicio. Una cosa que pone i de bices que se lee iDevice en inglés o como lo queráis leer que se os va a entender. Y un botoncito a la derecha que pone guardar y ver en escolario. cuando hayamos terminado de trabajar o por si acaso queremos guardar no va a ser que no estrope, le daremos al botón de guardar y ver en escolario. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? Perdona, es que no te he oído. Bueno, si tiene alguien alguna duda que intervenga, que es que creo que alguien está intentando intervenir. Si no se le oído por lo que sea que escriba el problema en el chat y a ver si Marisa lo puede resolver o si no me hace a mí la pregunta y ya está. Bueno, en principio estaríamos aquí después de haberle dado a lo de escolario y crear el libro de Excel Learning. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pon aquí estructura, solamente inicio. Voy a salir un momentito, vosotros no hace falta que salgáis y me voy a ir a la pestaña la que estábamos viendo, el libro con el que estábamos viendo. Aquí tenemos lo que sería el nodo de inicio y todos los demás, por ejemplo aquí. Al curro ponerse un poquito más dentro. Cada cosa es su sitio, no sé qué. Todos esos son los nodos, voy a cambiar otra vez de pestaña, los nodos, estos de aquí, cada uno es una página web, digamos, estos que hemos visto aquí en la estructura de inicio. ¿Qué pasa? Que yo puedo añadir ahí más cosas para darle una estructura pues de guía para el alumno, portada, no sé qué. Por ejemplo, vamos a poner aquí, si yo estuviera haciendo un recurso educativo, pues yo qué sé, sobre, no quiero poner nada demasiado complicado, vamos a poner, por ejemplo, multiplicaciones y divisiones, por ejemplo. Vale, pues muy bien. Ahora yo pondría aquí una portadita y empezaría a añadir estructura. para añadir esa estructura, ya digo, de más nodos, se va dando aquí esto de añadir páginas. Por ejemplo, puedo poner una pequeña guía, lo que será una guía para el alumno que se llame ¿cómo lo haremos? Hombre, siempre es mejor poner nombres un poquito, un poquito más currados que esto, ¿no? Que sea un poquito más atractivo para los alumnos, además que no se preste a bromas, pero bueno, por ahora, así. Esto es lo que te vamos a pedir, no sé qué. Si quiero añadir más páginitas, bueno, puedo meter más niveles hacia adentro o ir hacia abajo en, digamos, en la misma jerarquía. Me pongo aquí arriba para ir hacia abajo, añado una página y aquí, pues, puedo poner un primer bloque de contenidos. Lo voy a poner así. Por favor, cuando hagáis vuestro REA, pues no pongáis primer bloque de contenidos sino ponéis algo un poquito más curiosillo para los alumnos. Luego puedo poner un segundo bloque. Voy a darle a añadir página. Un segundo bloque. Como veis, estoy cambiándole el nombre. ¿Qué es lo que he hecho para cambiar el nombre? Hago doble clic. Doble clic y me permite cambiar el nombre. Si alguien quiere ir enredando, yo voy a intentar ir despacio por si alguien un poquito enreda y le apetece ir enredando mientras. Si se le estropea, no pasa nada porque esto es de prueba. Aquí, pues, por ejemplo, eso, pues, segundo bloque y así todos los bloques de contenidos que queramos poner con nombres que estén bien y demás. Si aquí dentro quiero poner más hacia adentro alguna cosa, me voy a, hago clic aquí y añado una página y se mete un poquito más para adentro. En Escolarium no se va a notar mucho la diferencia. En un futuro, cuando haya otros desarrollos de Escolarium, sí se verá esa diferencia, pero ahora no. no hace falta que os metáis mucho más para adentro como mucho una vez más y ya está. Si me he equivocado y quiero cambiar esto de sitio, yo con hacer clic en el que quiero cambiar de sitio tengo un botón para arriba o para abajo a su sitio. ¿Vale? Y esto de aquí de meter hacia adentro, por ejemplo, miren, el primer bloque, si yo quiero insertar un poquito hacia adentro, le he dado a ese botoncito de hacia adentro y se queda aquí como dependiente de esto. La diferencia no va a ser mucha. Me voy a ir otra vez a lo que os estaba enseñando. La diferencia va a ser que se mete aquí un poquito para adentro, apenas se ve. Entonces, bueno, tampoco hace falta que nos compliquemos mucho con eso. Bien, y luego ya por último a lo mejor, pues digo, venga, añadir página, veis que me he ido arriba del todo, he hecho clic, añadir página y aquí, pues la guía didáctica. La guía didáctica, que el profesor ahí, pues irá a leerlo, no hay que extenderse demasiado, lo leerá y dirá, pues esto me interesa para mi clase o no me interesa, pues ya está. Marisa, ya os contará el próximo día que dentro de la guía didáctica en un momento dado pondremos, ya cuando estemos terminando, en otros contenidos pondremos esto de fichero fuente, que es lo que permitirá que cualquiera se descargue algo editable que no tenga por qué ser editable en Escolarium, sino en cualquier otro sitio, ¿vale? Por ejemplo, un compañero mío de Madrid que le gusta esto y demás, pero lo quiere modificar, pues si yo he juntado esto de fichero fuente, pues se lo podrá descargar porque habrá un botoncito para que se descargue, ¿vale? Pero ahora no lo vamos a hacer porque tampoco es lo más urgente de aprender. Bueno, pues como veis ya tengo mi estructura de recurso educativo abierto. Es una estructura de ACOTA incluso criticable por los nombres que he puesto, pero bueno, es mi estructura. Ya la iré refinando poco a poco. Por ahora ya tengo esto. Lo único es que sí estaría bien pues indicar unas cuantas cosas y esto es algo que sí que tenemos que hacer a raíz de lo que hayamos hecho hoy. Digamos que es el primer ítem que tenemos que hacer. Entonces estamos un poquillo atentos. Una primera estructura sí, bueno, aunque sea feota no pasa nada, pero importante esta pestaña que pone aquí propiedades. Eso si queréis anotarlo porque es una cosa que habrá que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Solo lo tiene que hacer el coordinador del proyecto. Alguien dirá, pero yo es que estoy en un proyecto unipersonal. Bueno, pues entonces tú como un coordinador del proyecto unipersonal. Alguien dirá, yo es que estoy en un proyecto de seis y ahora mismo ¿qué hago? Bueno, pues tú ahora si quieres por practicar simplemente voy haciendo estas cosas, pero el coordinador poneos de acuerdo uno será el que lo haga y donde ahí todo el mundo meterá los contenidos. Ahora estará bien que se vaya rellenando por tenerlo, pero luego, bueno, eso se puede incluso borrar porque solamente queremos tenerlo en un proyecto hecho. Me voy a la pestaña que pone aquí propiedades y esto sí que hay que tenerlo relleno. Alguien que diga, yo es que lo voy a hacer nada más que en Escolarium. Bueno, pues en Escolarium luego os lo enseño a hacer, pero que no se me ha dado mucho tiempo y también estará bien tenerlo relleno. un título. Pues en este caso nos manejamos. Javier, hay un par de manos por ahí levantadas por si acaso te quiero preguntar algo, ¿vale? Estupendo, sí, venga, algunas preguntas porque si hay dudas ahora y recuerda lo de la tarea, lo de la tarea, Javier, para que no se nos olvide. Ah, sí. ¿Vale? Menos mal que estás en todo, Marisa. Bueno, os recuerdo que igual que en la sesión de la semana pasada, pues hay que, hay una pequeña tarea que simplemente de decir, hola, estoy aquí, ¿vale? Para hacerlo. Me voy a salir un segundito que sí que es importante que no se nos olvide. Que, bueno, tarea sesión, sesión uno, pues simplemente que la rellenéis diciendo hola y ya está. Y así ya queda consignado la asistencia de hoy. ¿Vale? Vuelvo a donde estaba. A ver, alguien que tenía la mano levantada para preguntar si es alguna. Hola, sí, soy Mercedes, sí tenía una pregunta. Mira, es que cuando estabas explicando lo de las propiedades, has dicho, eso lo hace el coordinador cuando son varias personas. ¿Vale? En el caso de mi centro somos varias personas pero de distinta materia, o sea, que cada uno va a generar un rea diferente. Vale. Entonces, lo haría esa persona, ¿no? Sí, sí, entonces más cómodo que el hecho de que lo haga el coordinador. Que una persona, incluso, tienes razón, una persona, por cada rea que se vaya a generar, que sea una persona la encargada de hacerlo y ya está. Sí, mucho mejor así, es verdad. Bueno, mira, qué bien que me has preguntado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Perdona, es que se te ha entrecortado, se te ha muy, muy entrecortado. Sí. No sigue nada. Se le es fatal. A ver si lo podrías escribir por el chat. En el chat y lo lee a Javier y te lo responde si es así. Vale. Sí. Bueno, lo que estoy contando mientras nos plantean la pregunta por el chat. Ya digo, ponemos un título y descripción general. Esta descripción es lo que va a aparecer en el rea escrito sobre qué es esto. A ver, me voy a ir un momento a pestaña de Escolario que tenía, a ver. Cuando me vea a los recursos, cuando estoy local, los tengo aquí. Vamos a darle aquí información. Bueno, aquí por desgracia no viene nada. A ver si encontramos uno en que venga. Aquí, por ejemplo, información. Esto es de Marisa Gil. Descripción. Pues esto sirve para reconocer los alimentos, tal, 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 la asignatura, el nivel. Pues esa información que nos viene muy bien cuando estamos buscando recursos porque vemos a ver de qué va, esa la vamos a poner ahí. ¿Vale? Ese tipo de información. Es decir, que no hay que poner ahí un tratamiento, solamente un poquito, pero es una de las tareas que tenemos que hacer para hoy. Voy a volver a donde estaba, ¿vale? Aquí, entonces, pues, con este recurso educativo aprenderemos vamos de forma lúdica a multiplicar y dividir. Habrá actividades de todo tipo, incluyendo, pues yo que sé, un pequeño proyecto para aplicar en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. algo así, bueno, a lo mejor expresar un poquito más, pero que no hace falta extenderse en exceso. ¿Vale? Esto luego lo copiaremos y lo pegaremos igual en la parte correspondiente a escolarium, ahora mismo en Excel Learning. Bueno, autor, pues ahí ya nos ponemos todos los autores del proyecto, pues, por ejemplo, pues, Javier Cayetano y... Bueno, vamos a poner a tres, ¿no? Marisa Gil y Antonio Juan Delgado. Por ejemplo, y si hay más, pues, imágenes, toda la gente que haga falta. La licencia es la que ya viene aquí y tipo de recurso educativo, bueno, pues hay aquí una lista con unos cuantos y no estamos seguros de cuál puede ser, pues, el que más se nos... el que más... el que más se parezca. Si no tenemos... Si no sabemos, pues, mira, escenario real o virtual de aprendizaje. En un escenario de aprendizaje y ya está. Si luego hay otro de estos poquitos que se parece más, por ejemplo, Juego Didáctico, pues, ponemos ese y punto. ¿Vale? Porque en esto ya estaría. Le damos al botón de guardar y ya tenemos la pequeña descripción de nuestro proyecto puesta. En la sesión de la semana que viene, pues, Marisa os dirá que además se pueden poner unas etiquetas para que sea más fácil buscar el recurso y todo eso. Para eso habrá que hacer clic en el modo avanzado y se le ponen más cosas. Por aquí aparecerán más cosas para rellenar. Yo lo tengo en blanco. Pero para ahora, esta primera parte la dejamos aquí que bastante hemos hecho. Esto digamos que es una especie de ficha técnica de nuestro recurso que nos vendrá muy bien, pues, eso, para dar esa pequeña información de primera a profesores. Esto de que si quieres guardar y demás, pues, bueno, podéis darle a cancelar o aceptar para que haga una pequeña copia. La copia, ojo, hace una pequeña copia local, digamos, que para que no se pierda por si se desconecta o cualquier otra cosa. Pero al final hay que darle a guardar de vernos con ARION. Yo ahora mismo lo voy a hacer. Bueno, nosotros damos aquí a esto de guardar. Ya tenemos la propiedad de puesta y esa es la tarea que hay que hacer respecto a mi videoconferencia para el curso, ¿vale? El tener relleno esto con una cosa que sea aproximadamente cierta respecto a los REAs que vayamos a hacer. Si vamos a hacer en nuestro grupo tres REAs, pues, para cada uno de esos tres habrá que haber creado, entonces, tres recursos de esta misma manera. Entonces, ¿hace falta que lo tenga ya todo pensado? No, no, hombre, no, todo no. Es nuestra intención por ahora de hacerlo. De esta manera que cuando hayáis compartido esto conmigo o con los otros tutores, el otro tutor, pues, vea lo que habéis compartido y diga, ah, pues, sí, te ha estado un poquito más, te tiene un poquito más pensado lo que van a hacer. Y coincide con lo que habíais solicitado al principio. A veces, en algunos, en la solicitud, claro, era mucho más extenso. Aquí no. Una cosa breve para que los profesores lo puedan identificar y que les sirva o no para lo que van a hacer. A lo mejor alguien dice, pues, mira, a mí esto de forma lúdica no me convence. Me voy a otro recurso educativo porque yo lúdico y en mi clase no quiero. O alguien dice, ah, pues, me gusta lo de lúdico. Voy a mirarlo y voy a hacerlo. Entonces, ese primer vistazo al recurso donde lo van a dar es con esta descripción general. Ya he dicho que había que darle aquí a guardar. Estoy en propiedades y, bueno, pues, ya puedo ponerme a introducir contenidos. Si quiero introducir contenidos no puedo estar en propiedades, me tengo que ir a contenido. Cuidado porque a veces uno se vuelve loco y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a ir a contenido. Contenido. Y dice aquí, pulse los elementos del panel izquierdo para añadir contenido. Bueno, está un poquito flojillo esto expresado porque el panel izquierdo parece que nos venimos aquí. Es el de aquí abajo. Ya os digo, todo lo que vayamos a ir introduciendo se llama iDevice iDevice escrito. ¿Vale? Esto tiene sus opciones y demás. Espero que lo veáis así, que no esté en una lista porque eso se puede poner como una lista o así agrupadito. En principio, todo el mundo lo tenía que tener así agrupadito. Cada vez que vayamos a añadir contenidos, pues, se mete como un pequeño bloque y se hace clic aquí una vez y ya nos prepara el bloque para añadir contenidos. No tenemos que darle una y otra vez cada vez que queramos rellenarlo. Cada vez que hagamos clic nos va metiendo un bloque de contenidos, bloque de contenidos pensados para rellenar. Entonces, casi todo lo podemos hacer con este que pone aquí texto. Luego ya, cuando nos manejemos muy bien con eso, ya podemos dar un vistazo a lo que pone aquí contenidos de rúa y demás, pero por ahora con estos de texto va a ser suficiente. Luego el de esta área también. Pero para no agobiarnos mucho al principio lo podemos hacer con estos de texto. Que luego nos viene bien lo que hemos escrito para otro sitio, no os preocupéis que se puede copiar y pegar y ya está. Hay otras actividades que pone aquí actividades interactivas bueno, por ejemplo, GeoGebra, para los de matemática, en un juego que os interesa alguna actividad de GeoGebra, bueno, pues hace clic ahí y se inserta una cosa que se llama GeoGebra, luego preguntas, rellenar huecos, hay mucho tipo. Las más potentes, no os voy a engañar, son las que pone juegos. Esas son las más potentes. De hecho, ya os he enseñado uno, el de antes de Adivina. Por ejemplo, si queréis hacer un rosco de estos de pasapalabras, pues está preparado para simplemente ir metiendo las palabras y hacerlo. Según el tiempo que tengamos, pues podremos hacer algún juego u otro. El vídeo interactivo es mucho, muy, muy potente. Se pone aquí videoquests. En el documento que os he dado, en el libro que os he dado, hay uno para que veáis cómo funciona y cómo queda y digáis, oye, pues mira, esto a mí me interesa, me gusta para mis clases, ¿no? Bueno, y luego está la otra sección de otros contenidos que ya os digo, lo más importante es el de descargar el fichero fuente porque es el que permite que otros profesores se lo puedan descargar y es una cosa que os pediremos que lo pongáis, pero bueno, una vez que esté terminado el real, no hace falta que sea ahora, ¿vale? Lo digo porque es mejor que os manejéis antes con otras cosas y no os hago bien con eso del fichero fuente y demás. Normalmente se lo pone aquí junto con la guía didáctica y la parte del profesor. Bueno, luego, bueno, también es interesante las rúbricas, si queremos hacer una rúbrica se puede hacer a partir de aquí o también del propio escenario. Pero bueno, vamos a meter contenidos ya de una vez porque si no, esto parece que no quiero, ¿no? Bueno, pues entonces, por ejemplo, vamos a hacer clic aquí si lo tenéis ya abierto y demás en donde pone texto. Os lo explico un poco por encima, he hecho clic y me han preparado directamente esto para meter texto. Ya aquí no haré clic otra vez a no ser que quieras poner otro bloque de contenido. O sea que texto ya en esta parte me olvido. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí en el texto? A ver, hay veces que se queda esto como un poco montado si os pasa. Una forma rápida de que eso se solucione es hacer un poquito de zoom en la página o hacia adentro, hacia afuera con control más o control menos, ¿vale? Estoy haciendo zoom ahora mismo, ¿veis que cambia? Es la forma de que recargue y ya está. No sé por qué hay veces que eso le ocurre. Bueno, podemos poner un título. Bueno, aquí hay algunas cosas que he tenido que escribir últimamente. Un título y se hace falta pues un icono. Vamos a retenerlo para ver cómo queda. Por ejemplo, icono, aquí hay unos cuantos, algunos son un poco feotes. Si os gusta bien y si no, pues no hace falta ponerlo. Voy a poner, por ejemplo, pues, este por poner alguno, ¿vale? Si no os convence, pues le damos aquí a borrar y ya está. Bueno, pues entonces, aquí podría ser, empezamos aquí o bienvenida al mundo de las cuentas. Y aquí, pues introducimos nuestro texto. Este es un editor de texto al uso. Si os queda muy chiquitito para escribir, aquí pondremos la portada. Si os queda muy chiquitito para escribir, siempre tenemos un botón de pantalla completo aquí, ¿vale? Con lo cual, tenemos más sitio. ¿Bien? Bueno, tenemos todas las opciones típicas de un procesador de texto que sea alinear y justificar y demás. Esta parte de la barra de herramientas es por si queremos hacerla un poquito más grande, ¿vale? Si la queremos quitar. Bueno, podemos insertar tablas, distintas tablas. Bueno, lo habitual de un editor de texto. Meter sangría, listas, listas, pone desordenadas, pero bueno, la típica lista sin numerar y que tenemos unas cuantas de cosas. Hay aquí, esto pone despejar, si alguna vez metéis una tabla y no soy capaz de salir de la tabla, es el botón al que hay que darle. Pero bueno, es el editor de texto con el que es negrita, que es incursiva y ahí introduciríamos todo lo que necesitemos. Es frecuente que tengamos las cosas escritas en otro sitio y queramos hacer copiar y pegar. Hay que tener un poquito de cuidado con copiar y pegar porque hay veces que como estos códigos HTML, el fondo nos puede poner muchas cosas que no nos interesen. Entonces, bueno, un poquito de cuidado con eso. Que casi que es mejor copiarlo y pegarlo sin formato. Para pegar sin formato lo pegamos primero por ejemplo en el blog de notas o alguno similar o tenemos aquí la opción de pegar sin formato. La marcamos y ya está. Bueno, pues aquí podríamos poner la portada. ¿La portada qué sería? Pues por ejemplo una imagen. Yo hago clic aquí en insertar imagen. Fuente, pues de aquí la buscamos de nuestro ordenador o bien porque la tengamos en internet. Ojo, las imágenes que vayamos a utilizar hay que poner la licencia correspondiente que no cuesta mucho. A lo mejor la licencia simplemente pues decir esto está en Pixabay y tiene licencia CC tal. Pues ya está. Y simplemente poner eso. Pensad que estamos utilizando cosas de otra persona porque menos que decir que es suya, ¿no? Si es nuestra pues podemos poner la licencia si queremos o no. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no sé si tengo por aquí alguna imagen o si no, bueno, pues da igual. A ver, vamos a buscar alguna imagen. Por ejemplo, voy a buscar Scolarium una imagen y esta imagen por ejemplo de Scolarium que yo quisiera poner en la portada, ya no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Pues voy a hacer clic con el botón derecho y copio la dirección de la imagen y me vuelvo a donde estaba y pego ahí a ver si me funciona porque hay veces que no, que las imágenes se copian de internet. Bueno, me dice, oye, pon una descripción de la imagen por si acaso, alternativo. Bueno, pues esto sería el icono de Scolarium. Bueno, eso simplemente está alternativo por si la imagen no carga. Como veis, ya no me cabe esto bien. Botón de pantalla completa y aquí tengo y aquí ya lo tengo más fácil. Esto, ah, yo me gustaría más centrado. Vale, pues botón de centrar ya lo tengo aquí. Scolarium y venga a trabajar. Vamos a poner todas las miradas. Bueno, pues podríamos, esta podría ser nuestra portada, una portada, digamos, motivadora. Aquí ya digo, vaya, pero si no está puesta la licencia de autor, pues podemos hacerlo de dos maneras. O bien, si es una imagen que no necesita licencia de autor, bueno, pues no hace falta ponerla, pero si la necesita, hago clic aquí, editar imagen y aquí en título de la imagen, pues pongo logo de Scolarium público, por ejemplo. En la tercera, en la tercera sesión, ahí no ha salido, vaya, si no no sale, pues lo ponemos debajo y ya está, igualmente centrado. Logo de Scolarium. En la tercera sesión, ya mi compañero Antonio Juan hablará del tema de los derechos de autor y demás y insistirá un poquito más en esto. Tampoco me quiero extender mucho, solamente recordarlo. Si esto se quiere poner más pequeñito, lo he seleccionado todo haciendo triple clic, en este caso, dos para la palabra y tres para todas las frases, puedo cambiar el tamaño, ¿vale? No es una frase tan grande o tan pequeño, puedo cambiar, puedo cambiar el tipo de letra, todo eso, como cualquier procededor de texto, lo podemos hacer. cursiva, en fin, es para que veáis que esto está disponible para hacer. Bueno, hay muchas otras opciones, simplemente, muchas se aprenden pues simplemente enredando, sabiendo que existen y luego ya buscándolas. Que no me quiero, no me quiero extender demasiado porque os quiero enseñar más de las posibilidades que, de cosas que tenemos aquí en Scolarium, perdón, en S-Learning. Pero como veis, ya he montado ahí algo. Antes de salirme, le voy a dar aquí a este botoncito chiquitín de abajo de hecho. Para decir que esto ya está, ya está bien. Y vamos a ver cómo queda. Hecho. El icono que puse, que si es muy feo lo puedo quitar. Bienvenido al mundo de las cuentas, ¿vale? Si no quiero que se muestre esto, con dejarlo en blanco será suficiente, ahora digo cómo se hace. A la portada, a trabajar y ya empezamos con los bloques de contenido en el cómo lo haremos. Quizás es mejor rellenarlo al final. Bueno, ya se harán las indicaciones, Marisa. Va para el alumnado, pero claro, una vez que sepamos lo que tenemos ya lo describimos. Los bloques de contenido, ¿no? Que es la parte que más nos va a costar. Bueno, quiero cambiar esto porque no me convence. Quiero quitarlo de ahí el título para que ni siquiera salga. Voy a darle aquí este botón de editar o doble clic aquí dentro. Cualquiera de las dos me llevará otra vez a la pestaña de edición. Voy a darle aquí. Cuidado, la X lo borraría. Si yo hice ese clic donde pone texto, no me vengo aquí este texto de aquí. Lo que hago es meter otro como este, pero aquí justo debajo. ¿Vale? Luego lo vamos a ver. Bueno, hago clic en editar y como antes que me tapa mucho esto, vaya, voy a hacer control menos para hacer zoom que me lo destape. No sé por qué a veces le ocurre. Bueno, pues si no me gusta el icono lo puedo quitar, te digo con la X y si no quiero ni que ponga eso, borro aquí, lo selecciono, lo borro y ahora, pues esa franjita verde no me la va a mostrar. ¿Ves? Aquí pone la portada. Pues ya está. Eso ya, como le guste más a cada uno, pues decide. Voy a volverlo a editar y lo de bienvenida, bienvenida al mundo de las cuentas, lo voy a dejar puesto y además voy a incluir una cosa, pone aquí retroalimentación. Palabra a mí no me gusta mucho, pero bueno, siempre que veáis esto de retroalimentación es que os permite poner un botoncito que dice saber más o ampliar conocimientos o cualquier cosa. Voy a hacer clic aquí para que veáis cómo es. Es un botoncito que te permite que cuando yo, cuando el alumno haga clic que haya más haya más contenido. En este caso es, por ejemplo, ah, pues mira, vamos a aprovechar esta manita que está ahí puesta. Te lo explico con más detalle. O bueno, lo explico con más detalle. Creo que se llama spoiler, ¿no? En HTML, Javier. Corréseme, si me equivoco. ¿El qué? ¿Perdona? Creo que lo que estás poniendo ahora se llama en HTML, se llama spoiler, ¿no? Que es para descubrir, digamos, contenido. Ah, sí. Por ejemplo, para descubrir un ejercicio, ¿no? Le doy directamente a ese botón y se descubre el ejercicio, por ejemplo. Vale, sí, sí. Sí, vale, vale. Pero en este caso, como veis, es una de las cosas de Excel Learning, que no tenemos por qué saber HTML. Yo entiendo que hay mucha gente que ni sabe HTML ni quiere aprender HTML porque no tiene tiempo. Entonces, nos facilita, nos facilita, pues muchas de estas cuestiones, ¿no? En el fondo, todo este programa por dentro todo va con HTML y lo podríamos incluso editar. Tenemos este botoncito de editar el código fuente HTML. Uno que se maneje muy bien con HTML y queda poner cosas, pues lo puede hacer. Yo, de hecho, en algunos devices de estos que no venían los botoncitos, pues me lo programaba en HTML porque lo necesitaba en ese sitio. Pero claro, ya saberlo, eso exige unos conocimientos todo aquí. Como ya viene hecho, pues nos viene muy bien, ¿no? Pero bueno, el texto este de botón de retroalimentación y aquí sería, pues, esto, ¿no? Bla, 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 voy a poner bla, 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 que no me quiero extender mucho. Y vamos a ver cómo queda. Una vez que lo de aquí, como os digo, aceptar. Hecho. Lo explico con más detalle, pues por lo que sea, en ese momento, a lo mejor en la portada no es lo más conveniente, pero en otro sitio, al hacer clic aquí, pues esto se expande. Bueno, pues ya tenemos una posibilidad más de edición y de crear contenido e incluso de tener las cosas un poquito agrupadas para que no se muestre todo, 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 todo al principio, sino que de repente hay una zona que es de ampliación, pues cuando se necesite. O aquí ponía, piénsate este ejercicio un poquito y cuando ya te lo sepas, dale a la solución. Y aquí pone eso, pues les pone solución. Ah, pues, lo he hecho bien. Entonces, no tiene por qué ser una cosa estática, sino un poquito más dinámica que siempre se agradece más a la hora de manejar recursos en el ordenador. Bueno, si quiero añadir algo más, aunque esto estamos en la portada, pero digamos que es una cosa un poco falsa, haré otra vez aquí clic donde pone texto. Hago clic aquí, donde pone texto, me crea otra cajita, fijaros, estaría, a ver si se ve, el otro, este anterior, me lo ha recogido, si con este más, de aquí se muestran y se recogen las cosas, esto en informática se llama colapsar, se colapsa o no, bueno, pues me lo ha colapsado y me ha puesto para introducir otro texto. Como me vuela loco dándole aquí a texto, creo un montón, pero vamos a ponerle otro simplemente por ver cómo funciona. Pues aquí, esta es otra caja de texto con su botoncito de rato de alimentación si lo necesito, ahora no lo voy a utilizar. Con mucho contenido, vale, bueno, voy aquí a aceptar, a hecho y tengo esta otra cajita de texto con mucho contenido, no es verdad, no me pone el cuadro verde por fuera porque no le he puesto título y ya está. A lo mejor después de haber hecho esto me doy cuenta que me gustaría ponerlo pero por encima, lo quiero cambiar de sitio, no, aquí ese no te deja arrastrarlo, hay que darle a botoncito este de editar desde antes y darle a esta flechita de aquí arriba, mover hacia arriba. Le doy a aceptar otra vez, a hecho y ya lo tengo aquí arriba, bla, 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 bla. Bueno, entonces podemos estructurar nuestros contenidos, podemos añadir más cuando necesitemos, todas esas cosas. Bueno, incluso ahora si esto digo, oye, pero este no es aquí donde lo quiero, me viene mejor en donde pone la sección esta de cómo lo haremos o esta parte de aquí, bueno, pues no pasa nada. Hago clic aquí en editar y me pone mover a la sección cómo lo haremos. Hago clic y ya ha desaparecido aquí. Claro, porque se ha ido a la otra sección, no pasa nada. Me voy entonces a cómo lo haremos, hago clic aquí para verlo. Esta es otra caja de texto con mucho contenido, aquí está. Le voy a dar aquí a aceptar y aquí lo tengo. Ya puedo ir navegando por mis recursos. El primero, con la portada, un cómo lo haremos con la caja de texto y ya nada más porque no he rellenado más. ¿Qué quiero que quede en la parte de saber desde arriba de la descripción? Edito y introduzco el título. Pues, así será nuestro aprendizaje. Siempre es mejor hablar en primera persona en plural o si no, en persona, en vez de dirigirse directamente con tú, 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 tú. Parece que hay algunos niños que luego eso tampoco les gusta. No le sienta bien, entonces mejor así. Bueno, pues así será nuestra aprendizaje. Ya tenemos esto aquí. Bueno, pues ya llevamos un... Ya hemos aprendido a introducir contenido. Luego, estos contenidos se pueden enriquecer bastante. Ya os digo, se pueden poner, pues eso, los juegos o aquí dentro, me hace clic otra vez para editar, podemos poner una cosa que se llaman efectos. Efectos de acordeón, pestañas, paginación. Voy a poner este, por ejemplo, luego se pueden cambiar este de acordeón. Le voy a aceptar para que veáis cómo queda. Voy a dar a la pantalla completa porque si no, no se ve. Por encabezado 2. Esto de encabezado está aquí. Existe el párrafo, encabezado, encabezado 1. Bueno, creando con encabezado 2 podemos poner más secciones. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, desplegar. Vamos a poner una cosa que da más sentido que si no, al final, tan abstracto. introducción a la multiplicación. Y aquí, pues, bla, 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 contenidos. Lo interesante. Y aquí, por ejemplo, quiero poner otra cosa que sea, yo qué sé. ¿Y qué pasa con las restas? Puedo poner algo así. Y con los sumos y restas. Puedo poner, yo qué sé, no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, pero bueno. Bueno, muchos contenidos, puedo poner imágenes, puedo poner listas, puedo poner todo esto que necesite. Me veo aquí abajo y digo, no, pues, quiero una sección más. Voy a hacer una sección introduciendo aquí, encabezado 2. Esto es lo que os digo, que os estoy contando ya un poco del mogollón, que simplemente que sepáis que se puede hacer, que hay una manera de hacerlo y que si me interesa ya preguntaré o ya investigaré despacito, ¿vale? O me veo el vídeo, me veo el vídeo y miro exactamente cómo se hizo. Aquí, por ejemplo, he puesto encabezado 2. Así dividimos. Le voy a dar a Enter, ya no está en esa parte de encabezado 2 y puedo todavía meter más texto. Todavía más texto. Como veis, esto está dentro, vamos a ver un puntito, esto está dentro de una parte que pone fx y yo escribo fuera de donde pone fx, no estará afectado por lo que vais a ver ahora, que es que se recogen y se abren estas partes que están en negro. Voy a darle aquí a Aceptar para que veamos el efecto realmente. Le doy aquí a esto, ¿vale? Tenemos estos tres y aquí, con muchísimo texto se hace falta y se encoge. Aquí, muchísimo texto se hace falta y se encoge. Y así, ¿no? Y se encoge. Y fuera de ese efecto, pues más texto que yo quisiera escribir. Con lo cual, otra vez, tenemos la posibilidad de estructurar bastante bien toda la información que tenemos. Alguien dirá, a ver, es que a mí no me gusta cómo queda. Voy a darle a Editar. Entonces, este fx que está aquí marcado, a lo mejor en vez de acordeón me interesa en pestañas o me interesa en paginitas que van pasando. Como veis, hay muchos efectos, ¿no? Claro, para que esto esté aquí debajo. Por ejemplo, en pestañas. Le doy a Aceptar. Pues no se ve la diferencia. Bueno, claro, se verá cuando salgamos de aquí dándole al botón Hecho y ya estemos en la parte de aproximadamente como se vería. Introducción tal. ¿Y qué pasa con esto? Así bien. Y bueno, si queremos poner más pestañas o podemos poner más, tampoco hay que abusar de esto. ¿Se pueden combinar unos efectos con otros? Sí, yo aquí dentro podría poner incluso un acordeón, pero luego ya uno empieza a recargarlo demasiado que es una cosa muy barroca. Hay que tener cuidado de no pasarse con esto, ¿vale? Bueno, pues entonces, esto ya lo tenemos perfecto para ir metiendo nuestros recursos, ¿no? Todo el contenido que necesitemos. Ya os digo, hemos puesto texto, hemos puesto imágenes, hemos puesto incluso esto con unas paginaciones que quede bonito, todo lo que haga falta. a lo mejor alguien en un momento dado quiere meter, le hago otra vez a editar, ¿eh? Quiere meter un enlace, por ejemplo, pues, busca en Escolarium y quiero poner un enlace a Escolarium, pues, selecciono Escolarium y el típico botón del enlace que tenemos todos los procesadores de texto, insertar, editar, hipervín, le voy a dar aquí, la dirección, pues, Escolarium punto educar espontales. Si la tengo copiada, pues la puedo pegar y ya está. Texto mostrar, este de aquí de Escolarium, el título del enlace, pues, vamos a Escolarium, que abre una ventana nueva. Por temas del dúo, ya lo comentará Marisa, es bueno siempre que vayamos a abrir una ventana nueva que en el propio enlace lo ponga. Alguien dirá, es que pérdida de tiempo, que es que queda feo, sí, pero vendrá bien para que todo el alumnado lo entienda claramente. Hay algunos alumnos que eso les puede descolocar mucho el salir del recurso y una ventana nueva, no sé qué, entonces es mejor que se avise. Esto de ventana nueva siempre es preferible a otras opciones como destino ninguno. Así no perdemos el recurso, porque si no luego cierras sin querer porque ya no te interesa, ya no sabes volver, entonces siempre es mejor esto de ventana, de abrir una ventana nueva. Le voy a dar a aceptar y bueno, pues ya tenemos aquí nuestro enlace puesto. Si nosotros queremos poner, podemos poner incluso un documento que tengamos un PDF, si al insertar un enlace ponemos un PDF, también nos vale. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho ni quitaros, ni meter demasiado contenidos a la vez porque nos podemos volver locos, simplemente que sepáis que se puede, incluso se pueden embeber cosas, aquí tenemos un botoncito para pegar, para embeber código, no sé si lo veis ahí muy chiquitito, pone embeber código HTML, por ejemplo con un Geniali, este es el código para insertar, pues vale, os lo copiáis, hacéis clic aquí, lo pegáis ahí tal y como lo hayáis copiado, no hace falta que interpretéis esa rista de caracteres que sale tan complicada, ¿no? de un in-frame, le dais a aceptar y ya se queda embebido. Entonces se pueden hacer muchas cosas, este simplemente sería un poco el comiendo, voy a darle aquí a aceptar, ha hecho, te queda así con nuestro enlace y demás. Cuando ya hemos terminado, le vamos a dar a guardar y ver en el Coraline y a ver cómo queda, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora simplemente la prueba, guardar y ver en el Coraline. Dice, bueno, aquí metadatos que podría, la información, en principio le vamos a dar que sí, luego ya cuando nos enseñan a rellenar eso que ponéis metadatos, que etiquetas y demás que ya para la siguiente sesión pues ya lo tendremos puesto, por ahora decimos que sí, incluso si no queremos mostrar este aviso que no nos lo muestre. Dice, oye, que no ha rellenado el tipo de recurso educativo, yo juraría que lo había rellenado, tendría que echar un pitazo a eso. Bueno, si no lo volvemos a poner y ya está. Ah, vale, porque me está diciendo que el que había puesto no es de esta lista, que si, que por qué no mejor no de esta lista. Bueno, pues ya está, pues vamos a poner un juego de artigo que es el que vi antes y punto. Tampoco pasa nada. Y si no le podemos dar a exportar sin cambio. Bueno, pues nos mete en Scolarium y nos muestra cómo ha quedado esta estructura de nuestro recurso. Este nombre de aquí no se va a poder modificar, siempre va a coincidir con el que pusimos al principio, entonces hay que pensar un poco bien qué nombre ponemos. y luego ya está aquí, dos bloques de contenidos. Hago clic aquí. Vaya por Dios. ¿Qué le pasa hoy a eso que me pone? Esto es lo que habíamos creado. Tenemos aquí nuestra estructura, aquí a la izquierda, navegable. Bien, con lo poquito que pusimos y así es como se ve. Y si me salgo, puede ser que como está mucho tiempo mi sesión haya caducado, entonces si me salgo a lo mejor me dice que tengo que recargar. No sé si habrá caducado la sesión del Conal. A ver, al principio parece que no. me voy incluso a salir del, bueno, antes de salirme del libro. Ha llegado el momento en el que yo quiero compartir este recurso educativo con alguien, por ejemplo, con mi mentor. ¿Vale? Entonces, para eso, yo os digo, si queréis, con el que estáis creando, solamente una persona porrea, por favor, y lo compartimos con el mentor. Ay, ¿quién era el mentor? Bueno, os lo recuerdo, lo dije al principio, estaba aquí, en la página esta de recuento de docentes y creadores. Arriba del todo pone con quién hay que compartirlo. Por ejemplo, yo esto lo quiero compartir con Marisa, que está ahí la pobre aguantando el chaparro. Copio esto o este correo que viene aquí o me lo anoto, yo le voy a dar a copiar. Mira, veis quién me ha tocado, a otro le habré tocado yo, a otro le habré tocado a Antonio Juan y quien le haya tocado, una de estas personas que vienen aquí, que son los nuevos mentores, digamos, tendrá que compartirlo con dos personas, con ellos y con la otra persona que aparezca en la lista, ¿vale? Y por aquí aparecen, por ejemplo, el que tenga dos, pues con esas dos personas. Ya tengo esta información aquí puesta, me voy a volver a donde estaba, que era aquí. ¿Y cómo se hace para compartir? Os voy a darle aquí al modo edición y en la i de información, que está a la izquierda, bueno, abajo del todo, normalmente no se verá y habrá que hacer clic con el ratón y arrastrar, como veis estoy arrastrando, ya al estar, al sí estar en modo edición, que nos ofrece cerrar, al sí estar en modo edición, me ofrece cambiar los colaboradores. Colaboradores son todas aquellas personas que pueden editar nuestro libro. Si a alguien de mi instituto le quiero dar permiso para editar el libro, lo meto en colaborador. Si a alguien de otro instituto le quiero dar permiso, también lo puedo meter en colaborador, ¿vale? Otra cosa es que yo le pase el enlace del libro, pues con esto de compartir y simplemente podrá ver el libro y ya está. Lo ve, porque le viene bien para utilizarlo, pero no le quiero dar permiso de edición porque a lo mejor me puede estropear, porque no sabe manejar esto y sin querer me lo rompe. Entonces, es la diferencia, ¿vale? Esta es la persona que va a poder editar. En este caso, la primera persona que vamos a poner, pues nuestro mentor. Voy a hacer clic donde pone el lápiz. Email o nombre del colaborador. Bueno, aquí dentro, si nosotros empezamos a escribir el nombre de alguien de nuestro centro, nos lo sugiere. Yo, por ejemplo, si empiezo a escribir supongo a Antonio Juan. Antonio Juan, pues me lo sugiere, porque digamos que forma parte de mi centro educativo. Si no, necesitaré su correo. Como yo no estoy en vuestro centro educativo, por eso os hemos dado nuestros correos. No tiene por qué ser el correo electrónico de verdad, sino que figura en escolarium. Luego, os lo quiero enseñar un momento porque sepáis dónde está o por si alguien va a colaborar con vosotros pero de otro centro y no termina de salir el correo electrónico porque tiene que ser el de Rayueles y si no, siempre está actualizado. Yo lo había copiado, le voy a dar a pegar. Pegar. Ahí está. Y me dice, ah, pues es Marisa Gil. Muy bien, pues con ella. Le doy aquí a añadir. Una vez que doy a añadir, se me añada la lista. Yo podría poner aquí 20 personas, ¿no? De hecho, todos los que vayan a editar el real tienen que estar en esta lista. Entonces, se van añadiendo aquí la lista. Cuando ya lo tengo claro, pues voy a continuar. Se puede añadir muchísima gente, Yo una vez me acuerdo que en el instituto hicimos un libro para las guardias con recursos así curiosos para las guardias y añadimos a todo el instituto. Así que no hay problema. Bueno, le doy aquí a continuar y ya está. Voy a comprobar que efectivamente está compartido y de información. La portada, os digo, como ya se os hará aún en su momento, si queréis antes poner un icono o una imagen representativa para identificar a vosotros que no se dan feota, pues la podéis poner con esto del botoncito este porque si no, no nos hace falta. Colaboradores, pues ya está. Ahí tengo a mi compañera Marisa. Javier, perdona que te interrumpa. Sí. Se voy Alejandro Anguita. Yo es que todavía no me encuentro en la lista, no tengo ningún mentor. Marisa nos mandó una hoja si queríamos rellenarlo del CREA, por si es. Ah, sí, sí. No lo he rellenado aún, creo que sí lo voy a hacer, entonces no tengo mentor asignado, entonces no sé si al rellenarlo ya me asignaríais el mentor o... Te contesto yo si quieres. He puesto ahí que a aquellas personas que no estáis en la lista y que no estáis inscritos aún, si queréis todavía escribiros, ya os lo iremos diciendo tranquilamente, dejáis el libro ahí y ya luego lo compartís con quien os digamos, ¿vale? Claro. Ahora tomad nota de cómo se hace. Os escribí, os escribí, me parece, algunos de vosotros... Sí, sí, a mí me llegó el mensaje y me abrí y estaba ahí el documento para poner la descripción del proyecto del futuro CREA. Sí. Vale, vale. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, pues ya que estamos aquí hemos completado los colaboradores. La otra parte importante es las propiedades pero para que se vean en el escolarín. Para eso tenemos aquí, estamos en modo edición, tenemos este botoncito de propiedades. Siempre en modo edición. Hago clic en propiedades y me voy a seguir lo de antes. Autor, pues lo cambio y pongo todos los autores que seamos. El título del libro, pues si este no nos convence, pues lo podemos cambiar, ¿no? Porque es el que ha tomado de la parte de Excel, en principio debería estar bien. La descripción, no me falta que la volváis a describir, la copiáis del otro sitio y la pegáis aquí y ya está. Y luego, bueno, pues estas semánticas, estas etiquetas que os lo comentará Marisa el próximo día, por ejemplo, una puede ser proyecto CREA o docentes CREA. O docentes CREA. Deo espacio y ya me la guardáis. Cuando alguien busque dentro del buscador por etiquetas, pues si busca docentes CREA, pues le aparecerá asignatura. Pues bueno, elegimos nuestra asignatura y el curso. Si es para varias asignaturas, bueno, pues hay que elegir una, se elige la más representativa y todas las demás se ponen como etiquetas, ¿vale? Y competencias, pues voy a hacer clic en competencias. Se seleccionan aquí, como tampoco es que haya muchas, pues se seleccionan la competencia correspondiente, por ejemplo, esta matemática y ya está. Y se da OK. Y ya con eso tendríamos todo relleno. La parte mía de la videoconferencia de hoy es simplemente rellenar esta parte en S-Learning y rellenar esta parte aquí en Scolaring. Como veis, tampoco es demasiado. Bueno, pues con esto ya estaría hecho. Si necesito editar, porque lo normal es que necesite editar cualquiera de las personas que lo tienen, con quien lo tengo compartido lo puede hacer y es este botón que pone aquí, Excel. Pone editar en S-Learning y volveré al sitio donde estaba. Luego volveré cuando termine a darle el botón de publicar con Scolaring y demás. Lo único es que no pueden editar dos personas a la vez. Scolaring nos debería dar error si dos personas intentan editar a la vez, pero hay veces que no lo da. Entonces, bueno, no está de mal decir, oye, ojo, que voy a editar yo, que voy a poner a introducir contenidos, no hagáis cambio vosotros. Por aquí verse, se puede ver el libro sin problema, pero el botoncito este de editar que no le dé a otra persona de mi grupo porque me puede machacar los contenidos que yo tenga. ¿Vale? Entonces, simplemente que tengáis un poquito de cuidado con eso. Ahora sí quiero, le doy a cerrar en modo de edición. Ya no está el botón de las propiedades. Ya no puedo aquí cambiar los colaboradores porque no estoy en modo de edición. Y ya, pues, bueno, me salgo, por ejemplo, regresar a mis libros. Voy a hacer clic aquí y vosotros ya veréis que en vuestros libros tendréis poco, yo tengo aquí un montón. En un libro, pues, este de Nos Manejamos, ¿no? ¿Vale? Y otros por aquí que me han ido ya compartiendo, pues, pues, también están. Pero este, vale, el de Nos Manejamos, os aparecerá ahí. Luego ya en la charla de escolar y ya os contarán cómo organizar estos libros si queréis por secciones y demás. Bueno, problema que podéis encontrar. Mi compañero no me aparece porque es de otro instituto y no sé qué. Vale, pues, si mi compañero no aparece y quiero obtener el correo, es fácil. Se hace clic aquí, en esta personita y vamos al perfil. Ir al perfil. Y en perfil os pone el correo identificado que le manda a Rayuela. No lo podéis modificar porque ese perfil, ese correo lo asigna a Rayuela. Para modificarlo habría que modificarlo en Rayuela. ¿Vale? Pero simplemente eso se pone y es la manera que tiene Escolarion de identificar a los docentes. Luego aquí hay otras cosas interesantes, ¿no? Que se puede conectar con Google o eso nos sirve para conectarlo con Classroom si tenemos Classroom o con otras cosas para hacer videoconferencias. En fin, nos sirve para muchas cosas la de conectar. Eso ya lo cuentan en la charla de Escolarion. Alguien dirá Yiki, ¿de aquí cómo se sale? No soy capaz. Cierro. No me hace falta. Estábamos en contenido pues voy otra vez a mi contenido y ya está. Bueno, pues entonces esta es la introducción a Exe. Os quiero enseñar algunas cosas más que tiene Exe. Para eso voy a volver al primer libro que tenía yo al principio. Ah, bueno, antes de eso lo mismo os debería contar por si tenéis el libro y lo queréis borrar. Tenemos aquí este botoncito de editar. ¿Vale? Lo doy aquí a editar y con la X se borra el libro. Le pregunta si quiere mantener la actividad y le dice que no, que no la quiere mantener y ya está. Bueno, eso. la de Escolarium se profundizará un poquito con esto o le podéis preguntar las dudas que os hayan surgido a estas pequeñas cosas. Voy a volver al librito que tenía, como todavía tengo tiempo este de aquí para enseñaros un poco por encima las cosas que se pueden hacer con Exe y cómo pueden quedar. ¿Vale? El libro lo tenéis ahí un poquito de referencia para lo que lo veáis. Por ejemplo, nosotros, bueno, esto es el cómo debería empezar a ser un libro. Me lo voy a saltar porque ya lo conocemos, lo de los nodos de aquí y de la izquierda y cómo van a quedar. Ahí está, oye, Escolarium, el pobre, que me da ahí el rocillo ese siempre que sale. Conocemos lo de los idebysis y que tenemos esta parte de desplegar. Bueno, que hay incluso más que se pueden poner disponible. El que ya se vea que se va manejando con Exe le puedo echar un vistazo. Aquí le digo cómo se hacen. Ahora mismo no, con la parte de texto y se caso con algún juego sería suficiente. Yo no sé qué le pasa hoy. Está esto que no quiere funcionar. Bueno, otras cosas. Pues mirad, estos menos de aquí es para recoger, mostrar y recoger. Bueno, si se quiere utilizar se puede hacer y si no, no. Mirad que yo he puesto, por ejemplo, aquí una tabla con un montón de información. Bueno, pues eso es simplemente con el editor de texto de insertar tabla. Es una cosa que se puede hacer. Este es uno de los efectos de Fx que hay. El de paginación. Textos. Se pueden meter bocadillos con explicaciones. ¿Vale? Esto del texto desplegable. Como veis, hay unas cuantas de cosas, ¿no? Este es un enlace que es, yo pongo un enlace a una imagen y con una cosa que dentro de las propiedades que se llama efecto lightbox, el que lo necesite, os explicamos cómo se hace, que ahora no vamos allá de tiempo, pues sale así una ventanita emergente que queda bonita. Esa, Antonio Juan también va a hablar de ello en su charla. ¿Vale? Entonces, se pueden poner esas cosas para enriquecer nuestros contenidos. Yo aquí he puesto este recuadrito verde sin que sea parte del título que no está dentro de otro marco. Bueno, pues es un truquillo que os lo explico aquí cómo se puede hacer. Simplemente con una tabla. Entonces, cosas que se pueden hacer. Introducir audios. Bueno, pues dentro del editor hay una parte donde es introducir audios. Distintos tipos de cómo enlazar. Como veis, esto está, todo lo que se puede hacer en exos lo he condensado aquí para que sepáis que se puede hacer. Si enredando no sois capaces, pues llega el momento de preguntar. Lo que pasa es que digo que tanto a lo mejor podría no dar tiempo. Aquí, por ejemplo, he embebido un Geniali. ¿Cómo se hace? Bueno, pues con lo que os comenté antes de código para embeber y queda aquí ya embebido otro Geniali. Que luego lo quiero ver en la propia página de Geniali. Bueno, pues eso ya es una cosa que me ofrece. Me salgo a una ventana nueva, pero luego ya puedo volver cerrando. Entonces, tengo muchas opciones. Y queda todo pues metido en un mismo sitio. Esto ya es propio de Geniali. Bueno, más cosas. Hay una cosa que es la cita. Tenemos un botoncito que es con esta pinta, que es la cita, una cita bonita. Bueno, pues también se puede hacer así, que queda así. Y otros efectos que os voy contando por aquí. Luego, además, hay un creador de mapas de estos conceptuales dentro del propio editor. Son cosas que trae el propio editor, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero agobiar con mi cosa, pero que sepáis eso que hay pues muchas posibilidades. Aquí no he añadido un mapa mental. Bueno, y además, bueno, se pueden hacer muchas cosas o las indico por aquí, que se puede editar el código fuente, se puede poner más chaves, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Esto es más chaves para los que necesiten escribir en látex. De ciencias, ¿no? Matemáticas, física y demás. Bueno, y os quería poner algunos ejemplillos más para que tenemos tiempo. Por ejemplo, los juegos. Ya os digo que es la parte más potente o por lo menos en mi opinión la parte más potente. Este es el juego Quest. Esto ya viene hecho. Simplemente es introducir las preguntas para jugar. Le doy aquí. Esto ya lo he configurado yo, ¿no? Una imagen, elementos, una multiplicación. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos? Por ejemplo, imaginaos que me equivoco, ¿no? Pues tal. No, lo siento. El resultado era este. Bueno, pues el típico de esto de aprendiz... Para la aprendiz... Uy, que este se va a poner a cantar. Voy a marcarlo cualquiera antes de que... Bueno, nos va preguntando cosas. Pues para hacer uno de estos que habrá quien lo haga por ejemplo también en Cajud, ¿no? Pero esto lo bueno es que se puede configurar para que te guarde las notas que han obtenido los alumnos y, en fin, que tiene más opciones, ¿no? Aquí tenemos nuestra pantalla completa. Ahí, vaya, demasiado vídeo puesto. Javier, mi pregunta es... Bueno, no he puesto que se pueda dar la pausa. Un momento, voy a salir de aquí. Javier, ¿me escuchas? Voy. Dime. ¿Cómo se configura para poder, digamos, utilizar? Porque esto es una especie de Cajud, es lo mismo, pero que se configure para poder examinar. Quiero decir, para que el alumno cuando se meta yo vea su nota. Sí, pues ahora a ver si os lo enseño porque quería que me sobrase tiempo para hacer por lo menos uno de estos. Simplemente es que marcas una casilla donde pone guardar la puntuación y ya está. Y te lo guardas. ¿Vale? Vale, o sea, el niño, el alumno se ha logado con su cuenta de Rayuela y automáticamente cada vez que lo hace guarda su puntuación. Sí, eso ya entraría a parte de Escolarium. Tú le añades ese libro para utilizarlo en tu clase y simplemente cuando haga la actividad pues se guarda su puntuación y le pone un numerito. A ver, me voy a cambiar un momentito a Escolarium para ver alguno de los libros cualquiera. Mira, este mismo. Aquí le marcaría la nota. Como aquí te va a marcar la nota, en cada uno de los nodos nada más que puedes poner una actividad evaluable porque si no, no sabes qué nota poner de las dos, ¿no? Pero bueno, si te voy a hacer ocho actividades evaluables pues haces ocho nodos y ya está. Ah, vale, por nodos entonces una actividad que me quedé exclusivamente. De las evaluables, sí, incluso de GeoGebra por ejemplo que también pueden ser evaluables como esta que muestro aquí. También tiene que ser una solo porque es que si no, no puedes decidir cuál es la nota. No puedes ser. Claro, si lo piensas es simplemente por eso. Bueno, ya que menciono esto de GeoGebra, pues hay, como GeoGebra se utilizan muchos especialmente en los de matemática aunque también se puede utilizar dibujo técnico, física y demás o química. Hay unos específicos, hay device específicos para meter actividades de GeoGebra que tienes el enlace, le pones cuál es el enlace y se puede marcar si es autovaluable o no, te hace la cita correspondiente del autor si quieres, entonces es bastante común, incluso también lo tenemos. Lo he puesto aquí como ejemplo de algo que es que se pidió a los desarrolladores de ese learning y lo hicieron. Entonces, hay, por aquí tengo puesto en algún sitio, hay un grupo de Telegram de ese learning que está muy bien pertenecer a él porque te vas enterando de cosillas y luego, pues si vas pidiendo cosas y mucha gente lo pide y demás, al final eso, antes o después, cae, si es posible, dentro de lo que desarrollan. Entonces, ya os digo, esto como ejemplo de algo que se pidió. Pues mira, hay actividades evaluables, autovaluables también en GeoGebra que nos gustaría poderlas incluir. Pues nada, hicieron, costó tiempo, pero lo hicieron y esta, por ejemplo, cuando el alumno dé a guardar la puntuación, pues la puntuación que tenga, ahora voy a obtener un cero, por ejemplo, donde hace un cero, se me guardará el cero ahí en mis calificaciones de Escolarium. Su puntuación es cero, sí, y ha guardado cero. Entonces, es interesante, ¿no? Luego hay otra posibilidad también que es la de crear rúbricas. Hay un botoncito que nos permite, que nos permite crear rúbricas. Le das y nos hace una rúbrica de esta. Escolarium también, y os lo contarán, si lo preguntáis, en la parte de Escolarium, también tiene su parte de hacer rúbricas y tiene su propio banco de rúbricas, con lo cual, también, es una cosa a tener en cuenta. ¿Qué es mejor? Bueno, pues eso ya, cada uno lo elija. Aquí en este, pues tenéis eso, esta rúbrica que he hecho. En esta parte de aquí de aplicar, nos haría una ventanita nueva, preparada, para que nosotros hagamos el informe de la rúbrica. Esto es una cosa de aquí, ¿no? Que nos lo tiene Excel. Actividad, ponemos nombre de actividad, entonces, bueno, está bastante bien, ¿no? Nos facilita bastante el generar luego, si tenemos que crear un informe de una rúbrica para los alumnos. Y eso también no incluye el programado, no tenemos que hacer nada en especial, simplemente ir introduciendo los textos. Bueno, pues luego, os tengo puesto una parte de, de publicar con Excel. Nosotros con Excel Learning, esto de rellenar las propiedades, que ya os lo he contado, así que esta parte la vamos ahora a opiar. Simplemente os lo dejo ahí puesta para que lo sepáis por si en un futuro tenéis que hacer una revisión. Yo entiendo que estoy yendo a toda mecha, estoy contando mil cosas y luego se olvida. Bueno, pues que sepáis que está más o menos, pues por aquí. Os tengo puesto también que se puede publicar no solamente con Escolarium como estamos haciendo nosotros, sino en otros sitios y aquí os pongo algún enlace donde os explican cómo se hace. En principio, no lo vais a necesitar. ¿Vale? Pero bueno, no os quería ocultar esa información. Bueno, y esto es como queda. Eso que os he dicho, que alguien se puede descargar el archivito para modificarlo fuera de Escolarium, que son Excel Learning Project, entonces ERP, y te va a dejar ese archivo que lo puedes abrir con la aplicación Excel Learning que, por cierto, está instalada en todos los ordenadores nuestros y dándole aquí este botón. Y para eso lo he hecho con un iDevice que se llama Descargar Archivo Fuente, que lo tenéis por ahí. Te lo prepara esto tal y como está automáticamente. Bueno, entonces, si alguien quisiera esto para modificarlo, pues bueno, se lo puede descargar y modificarlo con su Excel Learning. Siempre lo incluimos en todos los recursos porque es bueno para que sea accesible a más personas. Y os pongo aquí otro ejemplo de iDevice. Esto es un típico rosco de pasapalabra. Hay que llamarle rosco porque no es el nombre, ¿no? Bueno, pues procuramos utilizar cada recurso utilizando otro tipo de metodología con la A, ¿no? Fijaros. Ah, y activa. Esta es abierta, vaya. Empieza por la B. Bueno, fijaros que no están todas las letras y están marcadas ahí en clarito para indicar que no están todas las letras. Si no respondo después de un tiempo, pues fallará y todas esas cosas. Y vamos haciendo nuestro rosco de pasapalabra. Entonces, pues bueno, pues es interesante. Por ejemplo, en Matemáticas hicieron uno de un rosco. Está puesto el artículo en Éntesis escribiendo como lo hicieron. Pues los niños iban creando ellos. Su propio rosco tiene su curiosidad. Entonces, bueno, es una cosa, un detalle más a considerar. Y está programado. No tenemos que hacer nada. Simplemente es introducir la lista de palabras. Entonces, bueno, una comodidad bastante grande para ocultar el rosco que queda así simplemente con las letras. Es lo bonito de la forma habitual. Yo no sé qué le pasa a Bioscolarion que está siguiendo esto de esta página. No funciona. No es lo habitual. No sé qué es lo que le ha ocurrido al pobrecito. Bueno, y aquí os traía... Yo tenía pensado haber acabado en 90 minutos. Me extendí un poco más de la cuenta porque luego quería haber dicho bueno, pues ahora vamos a hacer algún juego o alguna cosa a cómo se hace. Me he pasado un poco más de la cuenta algo que me suele ocurrir. Por eso ya he puesto lo de 90 minutos. No puede durar nada más. Pero bueno, fijaros, imaginaos que yo quiero poner un vídeo para mis alumnos. Vídeo. Vale, pues aquí está el vídeo de India Martínez, tal, tal, tal. Bueno, pues vemos el vídeo, luego hacemos los comentarios y todo lo que haga falta. Sí, pero tenemos también la opción de convertirlo en un juego. Hay muchas páginas que lo permiten. La más completa de todas es esta de aquí, de Excel Learning. Voy a darle aquí a jugar. Me carga el juego y veis. Esto, me pongo aquí encima. Esta va a ser la primera pregunta. Le he permitido que lo haga, ¿eh? Esta, esta. Aquí ha parado, me hace la pregunta correspondiente, cuál es la duración prevista, tal, 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 que hay 120 minutos y puedo verlas. Entonces, hombre, tiene esa ventajita. Puedo ir directamente, puedo navegar, incluso si yo tengo que poner texto matemático para los que sois de matemática, yo puedo escribir directamente en látex utilizando más jacks con las barritas que se suelen poner y demás y me lo admite. Entonces, es muy cómodo. Está bastante bien. Y luego, lo que hemos dicho antes de las puntuaciones, si hay que guardar una puntuación, le da un botoncito de guardar la puntuación y te lo guarda. Te lo guarda. Entonces, bueno, pues, está bastante bien, ¿no? Después, eso que tenemos una posibilidad más. Bueno, y que luego, pues, eso que hay mucho error, hay muchos juegos, hay previsto hacer más tipos de juego, como este de Trivial, pero eso ya para un futuro. Ahora mismo no están disponibles, pero lo estarán. Bueno, luego tengo aquí esta sección que pone aquí más cosas avanzadas que nosotros no la vamos a ver, que es para la parte de avanzado. Bueno, pues, eso, yo quería haber terminado ahí, pero que me sobrase tiempo para ver cómo hacer alguno de los juegos. Entonces, como, nada más que me sobran diez minutillos, vamos a hacer, pues, alguno cualquiera para que veáis la estructura de cómo se crean, por si alguien dice, pues, mira, a mí no me importa ya crear alguno para que los tengáis vistos, simplemente. Entonces, me voy a salir de aquí y voy a volver, haciendo clic en esta pestaña, voy a volver a ese REA que habíamos hecho de prueba. Le voy a dar a editar en S-Learning para continuar editando. Javier, perdona un segundo mientras te carga. Mira, una duda que tengo. Cuando creemos el libro, para compartirlo con vosotros, ¿tenemos que elegir herramienta de autor S-Learning o podemos elegir también Escolarium y seguir la misma estructura? Podéis elegir Escolarium y seguir la misma estructura. Pero te digo, si tenéis dudas, empezad por S-Learning, por ejemplo, pero no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Vale, vale, vale. Es que, ¿y dentro de un mismo libro no puede haber una parte con S-Learning, por ejemplo, para unos juegos y otra parte con Escolarium? ¿No? ¿Se elige una u otra? A ver, hay una manera de hacerlo complicándose un poco que habría que explicarla. Entonces, es mejor que si no manejáis mucho con esto, no sé, que haga, porque además tiene su, bueno, tiene también su desventaja. Está en desarrollo el poderlo hacer, pues así, con la misma facilidad que estamos creándolo todo, ¿no? Pero está en desarrollo. Sí. Poderse se puede, porque, claro, tú dirás, me gustan muchas cosas de Escolarium, pero también me gustan, estos juegos tienen muy buena pinta. Los juegos, sobre todo los juegos, claro. Claro. Luego también está, hacerlo directamente con la aplicación Quext, que tenéis instalada también en todos los ordenadores y se pueden pasar a Escolarium. Para eso, sí sería bueno hacerse el seminario de Quext, que Manolo Narváez suele convocar todos los años, o preguntar un poco. Pero claro, ya exige o formarte un poco más y aprender un poco más, que a lo mejor tenéis muchas cosas entre manos. Nosotros que estamos en el supuesto de que vais a tener poco tiempo. Esa es la revista, además, ¿no? Por eso he dicho que si le decíamos una u otra, ¿no? Claro, yo por eso, por no meteros mucho de formarte en esto, formate en esto, formate en esto, y dices, bueno, si yo quiero crear contenido, no tanta formación. Todo se puede, pero a costa de invertir un tiempo en contenido. Entonces, si te atraen mucho lo de los juegos y en Escolarium no lo terminas de ver, pues tira, tira si quieres por aquí y ya veremos lo de Escolarium. Si necesitas algo concreto de Escolarium, y ves que no puedes prescindir de ello, pues ya lo hablamos. A ver cómo se puede hacer, lo hablas con los mentores y eso, pero ya digo que va a ser complicarse al final más y va a costar más. Vale, gracias. Bueno, los juegos, ah, por cierto, ahora que he dicho lo de los juegos, si nosotros quedamos juegos aquí y luego, al final, pues yo sé hacerlo en Quay y lo quiero pasar con Aline y no sé qué, de aquí para allá, todos los juegos se pueden, todos los datos de los juegos se pueden pasar de un juego a otro, siempre que sean más o menos aceptables, ¿no? Esos datos que se puedan utilizar en ese juego, porque hay una manera de exportar los datos. Entonces, eso os lo cuento. Pues mira, os voy a enseñar alguno de ellos, yo que sé, por ejemplo, esto es un poco enredar, Y conocer cómo funciona, pues yo que sé, por ejemplo, este de, el de Adivina. Hago clic en Adivina y me prepara para hacer algo de adivina. Sí, dime, venga, venga, dime. Venga, ya que estoy, mira, yo tengo pensado como hacer una especie de puzzle, coger imágenes y que vayan encuadradas en un, lo digo, por ejemplo, por el sistema de numeración, sino coger símbolos chinos y ponerlos en cada sitio para formar el número 25. ¿Se puede hacer? Ese, ahora mismo no, en desarrollo hay uno para trabajar con imágenes, pero está en desarrollo. Así que ese todavía no, todavía no se podría. ¿Ese será entonces? Sí, ese hay que esperar, ese hay que esperar, no sabemos cuándo estará, pero ese no. Vale, vale. Venga, pues os cuento, este por ejemplo, el Adivina y todos son similares, ¿vale? Aquí me marca que tengo cero preguntas hechas ahora mismo y este es el menú para siguiente pregunta o ir a la última por si queréis añadir una al final, ¿vale? O puedo aquí copiarla y, o cortarla para ponerla en otro sitio, copiarla y luego pegarla en otro lado. Y añadir pregunta para ir introduciendo nueva. Esta es una que tienen, que tienen que adivinar cuál es la palabra. Por ejemplo, y aquí, pues, puedo poner plataforma educativa extremeña. me dice, porcentaje de letras que mostrar, bueno, 35% de letras se van a ver para dar una pequeña pista sobre cuál es la plataforma educativa extremeña. Si quiero incluir un archivo de audio por algún motivo, pues, bueno, pues, también lo puedo poner ahí para que suene de fondo o si quiero. En principio, ya estaría. O puedo poner una imagen, hago clic en imagen y aquí se va a ver una imagen y aquí puedo elegir cuál es la imagen y, por supuesto, viene preparado para que se ponga cuál es el autor de esa imagen por el tema de las licencias de autor. El tiempo que va a estar la pregunta, si no quiero una imagen, si no quiero un vídeo, también se puede poner un vídeo y así, todas esas cosas. Hay muchas más cosas que se pueden modificar. Aquí en opciones, que si las preguntas van a ser al azar, que si he metido, por ejemplo, 40 preguntas, pero no quiero que siempre salgan todas, sino que salgan nada más que la mitad de esas preguntas para que dé un poco más de sensación al azar, pues pongo aquí el porcentaje, el 50% de las preguntas y así, ¿no? Pongo una de uno porque se va a calcular una pregunta y dirás que hay al 100%. Cuando tuviera muchas metidas, pongo el 50% y nada más que me marca la mitad y entonces no todos los niños se les harían todas las preguntas. Entonces, es una cosa que no está mal, ¿no? Las preguntas que se desordenen o no. Si queremos, tienen muchas opciones. Los mensajes personalizados de aceptar o no aceptar, eso es en la parte de aquí abajo, ¿vale? Perdona. Ahí. El mensaje de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, que sea un mensaje, que no sea el mensaje estándar, lo podemos modificar. Entonces, es muy configurable. Si hay que distinguir mayúsculas y minúsculas, lo voy a desmarcar, ¿vale? Si la solución luego se va a mostrar una vez que se falle o no, pensas que a lo mejor lo que queremos es que se fuercen, que se fuercen, que se fuercen, ¿no? Hasta el final. Entonces, está bien. Y luego, puntuación, ¿vale? Por ejemplo, aquí va a ser de 0 a 10. Vale, pues creo que esas son las opciones. Y luego, alguien diría, bueno, ¿y entonces cómo se guarda la puntuación? Vale, para guardar la puntuación os tengo que fastidiar un poquito más y meterme en el modo avanzado. ¿Vale? Bueno, aquí sí quiero poner las instrucciones previas también. Estas serían las instrucciones previas. Ahora os muestro eso. Ay, que me voy a pasar un minuto o dos. Vaya, por Dios. Voy a intentar hacerlo de prisilla. Le doy aquí a aceptar para verlo. Y ahora os cuento eso como me lo habéis preguntado. Ah, que he puesto, perdonad, he puesto que iba a haber una imagen y no hay, ¿vale? Aquí, sin imagen. Bueno, ahora es un juego con una única pregunta, un juego muy feo, pero bueno. Aquí me sugiere un porcentaje de las letras. Aquí yo rellené la escolarium. Escribo aquí cuál es la solución y le doy a aceptar. Y ya está. Si quiero desguardar las notas, voy a darle aquí a editar. Me tengo que meterme en el modo avanzado. Hago clic en modo avanzado. Ahora se me van a mostrar muchas más opciones en muchos más sitios. Ahora, no se nota porque no me he metido en el menú este de archivo y demás, pero tengo más opciones, incluido esto que ha aparecido aquí arriba. Y en la parte, la verdad es que son muy interesantes todas. En la parte de esta de Scorn, Scorn es todo lo que tenga que ver con compartir cosas de un sitio a otro. Por ejemplo, notas. Entonces, pongo mostrar un botón para guardar la puntuación o guardar automáticamente. El botón se va a llamar así. En fin, te dice, oye, cuidado, nada más que se puede poner uno. Pero ya vamos a tener un botón de guardar puntuación. Le voy a dejar aquí a aceptar. Y así es como se vería. Con el botoncito de guardar la puntuación. Esto, si lo exportamos como página web, que se puede hacer, no se verá, pero en el escolarium sí y los alumnos lo verán. Y ya, pues mira, me guardo mi nota. Que he sacado una buena nota en este ejercicio. Esto es mejor enredar un poquito con todas las opciones porque es tan configurable, ¿verdad? Ya que estoy, voy a darle otra vez a editar. No le voy a contar, pero bueno. Esto que pone aquí, contraseña, es por si queremos hacer un, como un itinerario, ¿no? Es, si no has conseguido hacer, hacer un poco un plan de gamificación o breakout, más bien, ¿no? Si no has conseguido hacer la actividad anterior, no puedes hacer esta. Porque tienes que tener un código de acceso. Te pone aquí, es necesario el código de acceso. El código de acceso, pues lo han sacado, pues a lo mejor era una actividad anterior que al terminarla le ha dado el código. La actividad anterior puede ser un genial o cualquier cosa. Entonces, el código de acceso. Y si tú consigues aquí terminar esta actividad, si yo quiero, también te va a decir un mensajito diciendo, pues venga, el código de acceso para la siguiente prueba es esta. Y te muestra el código de acceso. Puedes elegir si quieres. Tiene que haber acertado, tiene porque tiene todo bien, pues tiene que haber acertado la mitad de las preguntas. Pone aquí un 50%. Y eso ya te da otro código de acceso que se utilizará en otro sitio. Los que, según habéis hecho Breakout, conocéis más o menos esta dinámica, ¿no? Venga, introduce el código de acceso que te salió la pregunta tal. Bueno, pues ya la tienes, pues lo puedes hacer. Y luego una parte de importar y exportar que no la vamos a ver, pero que es la que sirve para, si has metido los datos en un tipo de juego de estos y los quieres pasar a otro juego, se puede hacer. Y dándole ahí, haciendo clic ahí, pues importa y exporta. ¿Vale? A través de un archivito. Bueno, pues nada, son las 7. Me he pasado un minutillo. Me hubiera gustado contar, por ejemplo, cómo funciona este del rosco. Voy a hacer clic, me va a ir directamente a un rosco solo para que lo veáis antes de que me riña Marisa por excederme el tiempo. Funciona igual. Con la A, empieza con la A, por eso estoy aquí he puesto la barrita al principio. Tal, y esta es la definición, ¿no? Con la B, o contiene la B. Hago clic aquí y ya es contiene. Tal cosa. Incluso le puedo meter una foto si quiero. Es bastante configurable. Si no pongo nada, pues esas letras quedarán vacías como la que os enseñé y ya está. Y bueno, pues tenemos un rosco. Aquí pone contenido que va después por si después de esto se quiere incluir algún texto. Un texto extra. Es bastante intuitivo y las opciones son similares a las otras. Con el modo avanzado incluso lo de guardar la puntuación. Y bueno, aquí opciones que se puede hacer distinguir mayúsculas minúsculas y ya está. El tiempo que va a durar el juego. Bueno, no me quiero extender más que ya me he pasado un minuto y quería haber hecho incluso un turno de preguntas y todas las cosas pero por desgracia me he pasado... Se me ha ido el tiempo. En fin. Bueno, pues... No sé. Si queréis preguntar alguna cosa yo voy a borrar esto. Alguna duda que tengáis, alguna cosa que queráis decir. Pues nada, estoy a vuestra disposición. Los demás por favor aseguraos de haber rellenado esa actividad en el Moodle de que habéis estado aquí con lo de saludar diciendo hola o mandar cualquier texto que luego se os olvida y si no es un jaleo luego para la justificación de la asistencia. Una vez que tengáis hecho eso recordad tenéis que compartir con vuestro mentor por cada REA una persona tiene que compartir con el mentor ese REA y por mi parte ya está. ya es que echéis un vistacillo penséis lo que vais a hacer y en la siguiente videoconferencia se os explicará súper bien el cómo debe ser un REA para hacerlo que quede estupendo. Y ya está. Hasta ahí cuanto quería comentar.